Bueno familia, quiero ver los adictivos, por favor coloquen un fuego, 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 o uno, 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 si están conectados, ya vamos a iniciar, bienvenidos a esta gran comunidad, vamos a romperla, vamos a hacer elevar esas ventas hasta el cielo, bienvenidos. Buenas, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, voy a adecuar una cosirre aquí, y listo. Bueno entonces, buenas noches a todos, gracias por participar en esta clase, la persona que nos va a dar la clase el día de hoy, hace parte de una también de las mejores comunidades del marketing, ella es Fátima Perea, pues, de España, nos va a dictar la clase hoy sobre las campañas de testeo, entonces la mecánica va a ser la siguiente, o si Fati también está de acuerdo con eso, pues nada, si van surgiendo preguntas sobre el tema que vamos tratando, vayan levantando la mano y le vamos dando el permiso para que hagan la pregunta, y cada uno de los compañeros también pueda participar. Bueno, Fati viene de una comunidad donde uno, a ella le gustan las cámaras encendidas porque le gusta ver con quién está hablando, entonces, yo aquí por lo menos no saco a nadie, pero sí son requisitos que ella nos pide para que la conozca, ahorita compartimos sus redes sociales, si pronto quieren alguna asesoría o alguna cosa, se pueden comunicar con ella, todo ese tipo de cositas, entonces, espérenme que sigue llegando gente también. De adelante, Fati, bienvenida, les presento acá entonces a Fátima. Hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí preparados, listos para dar esa buena clase de cómo montar campaña, cómo empezar con el testeo, cómo optimizar? Y de parte de cómo se vayan portando, ahí soltaremos hacks, hacks de similares, escalamiento. Pero bueno, cámaras prendidas, por favor, quiero veros las caritas. Aquí vamos a los esperados. Cámaras prendidas, que os vea yo las caras y que compartamos, pues. Carlito, qué caché. En esa maquita sabroso. Listo, entonces, bueno, miren, Fati aquí trae una información bestial. Ella viene a una de las mejores comunidades que hace parte del marketero Alex Yesenia Gallardo. Los que no los conozcan a ellos, ellos son los dueños de Esperaz. Fati hace parte de esa comunidad, entonces ella nos trae aquí también un gran conocimiento de parte de ellos hacia acá, que nos los va a brindar aquí a todos los que estén en esta comunidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que participemos, seamos activos. Tenemos prácticamente dos horas, porque yo a las ocho entro al Zoom de pilas, entonces ya está ahí, tenemos dos horitas. Es hora, es hora, familia, de que pregunten. Fati tiene también gran conocimiento. Cuando ella les dice que ha escalado con similares, ya es otro nivel. Esos pocos afiliados, a medida que uno vaya aprendiendo, va haciendo ese proceso. Pero la idea es, como yo sé que también hay personas que están aquí desde cero, que de pronto lanzan su campaña y no saben qué hacer. Entonces, si vende, qué hacer. Y si no vende, qué también queremos tener en cuenta. Entonces, también la idea es hacerlo muy partícipe en las cosas, porque no sé, bueno, Fati va a dar su explicación, pero si de pronto hay alguna persona, Fati, que tiene su campaña, le podemos meter una guía ahí o algo así. Entonces, si estás de acuerdo. Eso es lo que te quería decir. Yo quería no ponernos a revisar las típicas campañas que tengan activas, sino que la persona la explique. A ver cómo entiende su campaña. ¿Entiendes? En vez de colocar directamente, compartir pantalla, que la persona explique. Oye, tengo este conjunto. Y a ver cómo somos capaces de entender lo que la persona dice. ¿Ok? Listo, dale. Entonces, ya ahí tienes la opción de compartir. Ok. Déjame prepararme aquí. Sí, te veo. Listo. Igual yo sigo pendiente acá y pendiente del chat. Si hay preguntas o algo, estoy pendiente de las manos alzadas y eso. Para colaborar ahí con todo. Que no lo voy a ver. No lo comparto. Bueno, están listos. Bueno, muchas gracias por estar este rato aquí con nosotros. Nosotros vamos a compartir lo que a mí me ha surgido, lo que a mí me ha beneficiado, lo que me ha servido. Y evidentemente es sobre la estrategia de Esperance. ¿Ok? Nosotros hemos formado un equipo, se llama Ad Club. Y ahí estamos, pues, varias personas. Estamos Carlos Barro, Jeremy, Castillo, Kictor. Estamos Moni. Y esto y yo, en el cual hemos creado un grupo para de apoyo de la segunda generación de Esperance. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a compartir y ustedes van preguntando. Ya Lucho me va a ir diciendo sobre la marcha. Las dudas que vayan teniendo. ¿Ok? Empezamos. Bueno, empezamos con una campaña de testeo. Y nosotros la montamos en EIDI. Y ustedes se preguntarán por qué se montan en EIDI. En EIDI la montamos porque directamente tú puedes jugar con los conjuntos de anuncios, como quieras, sin optimizar la campaña, sin desoptimizar. ¿Por qué? Porque en CBIO nada más que toca, la campaña se desoptimiza. Con lo cual es importante que empiece un testeo en EIDI. Normalmente nosotros en EIDI empezamos, yo aquí me he colocado pues directamente cinco conjuntos de anuncios, a dos dólares y a dos dólares por conjunto. Pero nosotros empezamos a testear ángulos de venta. Porque es muy importante que antes de empezar esto, el Bayer Personas tiene que ser estudiado. No sé si de pronto sabrán, yo he estado compartiendo en esta semana pasada unas clases y ahí pueden ver, bueno, voy a subirla al canal de YouTube. Y ahí pueden ver directamente la clase que significa estudiar el Bayer Personas, sacar tu avatar, ¿no? Y todas estas cosas. Después de hacer todo ese estudio, ver la alimentación y demás, pues nos vamos a la campaña, ¿ok? Y aquí en la campaña de testeo pues coloco normalmente entre veinticinze, veinte conjuntos de anuncios. Aquí solo coloqué cinco, ¿por qué? Porque yo sé que ahorita están empezando, entonces, bueno, pues no tenemos mucho presupuesto. Entonces es una forma de también sobrellevarlo todo, ¿no? Y no tener que liarnos, porque ya con esto no solemos liar. O sea que, bueno, pues cuando tú colocas veinte o quince conjuntos de anuncios, ahí estás testeando ángulos de venta. O sea, yo imaginaos que en el último producto que me vendió, que está dentro del nicho de la belleza, estaba para tres ángulos. O sea, yo testé tres ángulos con tres landings distintos. Uno era para joven, otro era para embarazadas y otro era para sobrepeso, ¿ok? Mi producto, los tres eran testeados y los tres eran ángulos distintos, de los cuales se pudieron segmentar y se pudieron. ¿Con cuál me quedé? Con el que más me vendió. Pero se testearon, ¿ok? Y se hizo los estudios. Aquí yo lo he puesto fácil. Lo he puesto una campaña en EBIO. Como saben, las campañas en EBIO no va por presupuesto en la campaña, sino por el presupuesto de los conjuntos de anuncios. Y ahí ustedes tienen, los he puesto dos dólares diarios, ¿ok? Dos dólares diarios, dos dólares diarios, o sea, dos dólares por conjunto. Y directamente aquí lo he colocado para que ustedes vean cómo iría. O sea, la campaña de testeo iría primer segmento con el primer conjunto de anuncios por capas estudiados según el Bayer Personas. Y ahí colocaríamos los tres anuncios. La uno, el a dos y el a tres, ¿ok? ¿Por qué coloco yo aquí en el segmento dos el a uno con el post ID, el a dos con el post ID y el a tres con el post ID? Os lo he dejado todo muy especificado, ¿ok? ¿Por qué? Porque de este, nosotros vamos a jalar, o sea, de este segmento vamos a jalar el post ID y nos lo vamos a llevar al resto de conjuntos de anuncios para que creen esta prueba social. No sé si está ahí me sigue. Si ahí la siguen, van a ir escribiendo en el chat uno, o sea, si no hay preguntas hasta el momento. Hoy yo estoy pendiente aquí de todas las personas que quieran preguntar. Listo, que todo bien, va uno. Todo está entendiendo. Vamos. Cuando ya tenemos las segmentaciones y tenemos nuestros anuncios, a las 24 horas o a las 48 horas mejor dicho, ya tú sabes qué anuncio puede ser el ganador. Porque es el que más interacciones está teniendo, es el que más clics está teniendo, ¿ok? Eso siempre se mira por las métricas. Qué mejor CPR, tú el budo de ventas, ¿no? El que mejor costo tiene. Porque el CPM y el CPC están económicos. Entonces, a las 48 horas, 72, como mucho, pues ahí van a saber qué anuncio es el ganador. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ok? Cogemos este anuncio directamente y nos lo llevamos a una campaña de interacción. Y en esa campaña de interacción, con su pos ahí, le colocamos, pues, eso, el conjunto que más está teniendo resultados a una campaña de interacción con el anuncio que más está teniendo resultados. Y directamente nos vamos a los conjuntos y apagamos el resto. O sea, si el anuncio 1 es el que más interacción me está teniendo, coge y apago el 2 y el 3 de todos. Y me quedo solo con uno. Y todo el presupuesto se va para un anuncio. ¿Ok? Aparte de eso, yo coloco una campaña de interacción con su pos ahí y eso va a crear una prueba social. Lo que va a hacer es que es válido que por cada 100 likes ustedes tengan 10 compartidos. ¿Ok? Si el conjunto de anuncios no va con estas interacciones, si por cada 100 likes no van 10 compartidos, el anuncio no está siendo bueno. Entonces, siempre mírenlo por ahí. Antes de quitar el, de apagar el resto y quedarse con uno. Mati, es que me estás escribiendo acá, estás escribiendo el chat, de que no se escucha muy bien, no sé. ¿Que no se me escucha bien? Está como robotizado. ¿Será por, por la, no, por la corrección, no sé. Bueno, quizás porque, bueno, tú sabes que ya a estas horas ya tengo que hablar un poco más bajito porque no puedo molestar aquí en la casa. Ya estamos de madrugada aquí. Bueno, listo. Bueno, vayan diciendo. Hay dos, dos manos levantadas. Tú me dices si hacemos preguntas o terminas y contestamos. Terminamos esta campaña de testé. Y ahora nos pasó a las preguntas, listo. Exacto, ok. Eso que estaba diciendo es importante que ustedes sepan que cada anuncio, cada creativo tiene que tener por cada 100 compartidos, o sea, por cada 100 likes, 10 compartidos. Ok, esa es la media. Para saber que ese anuncio está testeado y está siendo bueno. Bueno, como siempre os preguntaréis. Yo pongo un conjunto de anuncios y después cuando coloco los conjuntos de anuncios o la segmentación, el mismo conjunto de anuncios, me vende, no me vende. Yo puedo hacer varias cosas. ¿Qué haces si me encarecen los coches? Aquí lo coloco. Como estamos en ABO y en ABO no pasa nada porque tú coloques, o sea, toques un conjunto de anuncios, el otro no se va a desoptimizar. Ok, como un asidio. Entonces tú directamente puedes tocar los conjuntos de anuncios. Y dices, ¿qué hacer si me encarecen los coches? Pues puedes hacer tres cosas. Primero, bajar del 15 al 20% del presupuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que se está encareciendo un conjunto de anuncios, nosotros vamos a decir a Facebook que no estamos de acuerdo con eso. Oye, perdona, te voy a estacionar. O sea, o te voy a, no sé, no te voy a gratificar. ¿Entiendes? Yo te voy a bajar el presupuesto a la mañana y te voy a decir que entre el 15 al 20% tienes que ir menos. Eso es muy importante. ¿Y qué hacen ustedes a la noche? Cuando llegan las 12 de la noche, que es cuando el pixel de Facebook se va a otro trozo de la tarta. Entonces es ahí cuando vuelven a subir este 15, 20, 20% de presupuesto. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es apagar el conjunto por tres horas. Yo incluso lo he apagado por un día antes y no pasa nada. ¿Ok? Porque he visto que lo he apagado las tres horas, ha vuelto a aceptar, no me he vuelto a tener resultados y lo he vuelto a apagar. Y al día siguiente, no me he tenido resultados, pero yo sé que este conjunto me vende y lo he vuelto a apagar. Y no pasa nada. Puedes tenerlo en seis horas, ocho horas. Eso es todo probable. Y el siguiente que pueden hacer es apagar y duplicar con un rango de la variada. ¿Por qué digo eso? A ver, chicos. Muchas veces nosotros podemos apagar el conjunto por tres horas. Y tú dices, yo lo apago y directamente el píxel se me va a ir a otro trozo de la tarta. ¿Por qué lo he apagado? ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar eso sin que se me desoptimize? Pues con la siguiente. Yo lo apago, duplico directamente a otro y le hago un rango de edad variado. ¿Ok? O lo bajo a 21. Solamente eso. Y eso va a hacer que no se desoptinice. Ese conjunto de anuncios al apagarlo. ¿Ok? Porque yo lo apago y lo duplico. Pero siempre es así. Apagarlo y duplicarlo. ¿Ok? A ver, dale, Santiago Franco. ¿Qué pregunta tienes ahí? Iba a preguntar... Buenas, ¿cómo están? Joan, iba a preguntar que si solamente testeas con tres anuncios diferentes y ya. Pues la verdad es que yo ya no recopilo 15 ni 20 ni 10 anuncios, ¿no? Yo te puedo decir que yo estoy ahora montando una campaña y voy a hacerlo. Porque sé que... A ver, ¿qué os puedo decir? Nosotros podemos hacer que un anuncio sea ganador. ¿Me entiendes? Nosotros solo tenemos que pagar data. Y llevar ese creativo al máximo nivel. ¿Cómo? Con campañas de interacción. Entonces, tú puedes hacer un creativo ganador. Entonces, céntrate en saber... Ese modo de venta no es... Es que es primordial. Porque es que el creativo es lo primero que ve la persona. Ahí le vas a impactar. Ahí vas a impactar a tu vaya persona. O sea que ahí tiene que estar el estudio muy bien cualificado para que tú impactes a esa persona y esa persona se vea identificada con ese creativo. ¿Ok? Entonces, de normal, de normal, puedo hacer tres. Y después, cuando pasan unas horas, pues me quedo con una. Y listo. Los tengo ahí preparados porque eso pasó a su revisión. Imagínate que... Bueno, en el último producto que yo estuve era como un poco en el choblán. Y me rechazaron los anuncios. Imaginaros que yo tenía como cuantas... Trece campañas activas. De todo, ¿no? Yo tenía de pesteo, remarketing, doble remarketing, similares, dig down, del closet, civil, mini escalamiento, escalamiento. Yo tenía, no sé, como doce, trece campañas. Y yo llevaba con ese producto dos meses. ¿Ok? Y a los dos meses o al mes y medio, no me acuerdo cuándo, me desperté una mañana con los anuncios rechazados. ¡Guau! Imagínate. Con un solo anuncio en toda la campaña. Valiente puntada, lo que se puede decir aquí en España. Bueno, entonces, imagínate que a la mañana yo me despierto, veo que ese anuncio está rechazado en todas las campañas y yo tengo trece campañas activas. ¿Ok? Si yo hubiese tenido los otros activos, directamente lo hubiese encendido y los otros lo hubiese limpiado la huella. Hubiese colocado el post ahí de otro y listo. Al final tuve que hacer eso, colocar el post ahí de otro que me vendió, pero que no tenía un buen CTR. Entonces la campaña se me fue. Ya, muchas gracias. Siempre es bueno tener alguno más, pero por eso. Porque si tú te quedas con uno, que no te pase lo que no pasa a mí. Que después te quedas. Bueno. ¿Y cuántos dólares le pones a la campaña de interacción? A la primera campaña de interacción. A la primera campaña de interacción lo puedes poner dos dólares. No pasa nada. ¿Cuánto parte de veras que no te escuchen? Con dos dólares es suficiente. ¿Ok? Pero si tú ves que con dos dólares no estás teniendo los likes y las compartidas que necesitas, entonces te toca subir presupuesto. Ya, listo. Muchas gracias. Dale. Jonathan. Dale, ¿qué haces por aquí? Hola, Fatima, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Oye, Fatima, para ver si entendí bien. Entonces, tú colocas cinco conjuntos de anuncios. En el primer conjunto de anuncios lo dejas normal y en el segundo conjunto de anuncios lo dejas en el post ID. Para los demás conjuntos de anuncios, por ejemplo, el conjunto de anuncios 3, 4 y 5, ¿también los dejas con el post ID del primero? Exacto, se jala del primero. Tú jalas el post ID del primero. Esa es la madre. ¿Ok? Y de ahí vas jalando el post ID a todos los demás. Otra pregunta. Es que imagínate que yo la vez pasada cuando nací campaña y estaba utilizando el post ID y que tú me recomendaste que lanzara la campaña de interacción con la campaña de conversiones. Pero me di cuenta que al utilizar el post ID, a veces tenía que mejorar la página, la landing. O sea, por lo cual el post ID no me servía porque me daba cuenta de que tocaba hacerle cambios. ¿Por qué no? Si tú la landing la mejoras sin cambiarle la URL, ¿no? O haces una landing nueva. Si haces una landing nueva, no te sirve. Si tú haces una landing nueva y le vuelves a colocar un nuevo nombre, eso no te sirve. Pero si tú puedes hacerle cambios dentro de la landing. Eso no pasa nada porque no pasa nada. Lo digo porque yo he colocado al post ID, por ejemplo, el anuncio para mi ganador fue, digamos, el anuncio 2, ¿cierto? Y ahí, digamos, tenía la landing, pero obviamente en el post ID queda grabado el anuncio y la URL de la landing. Ahí me quiero referir, ahí me quiero referir, Jonathan. A eso me quiero referir. La URL es lo que tú no puedes modificar cuando estás modificando algo de la landing. Pero si tú puedes modificar cualquier contenido dentro de tu landing, ya sea una imagen, ya sea un copy, ya sea cualquier cosa, sin modificar la URL. Porque ese post ID se ha ganado con esa URL. Si tú modificas la URL, ese post ID no te vale. Pero tú puedes hacer modificaciones sin problema, sin modificar la URL. Ah, ok, ok. Porque es que a mí me estaba pasando porque como yo cogía la URL, yo la cortaba por Bitly. Automáticamente cuando me tocaba optimizar la campaña, pues yo dije, bueno, no me funciona porque tengo que optimizar al landing y así a otra URL. Entonces, ahí me he dado cuenta como que miércoles me toca, o sea, no me funciona el post ID ahí porque pues me toca seguir cambiando. Otra pregunta, Fátima. La campaña de interacción, ¿tú por cuántos días la dejas abierta? Todo lo que me interese, todo lo que me interese, todo lo que me interese, que ese producto, o sea, que ese creativo suba. O sea, toda la interacción que yo quiero que tenga. Oye, una última pregunta, una última pregunta. Tú probaste diferentes ángulos de venta. Por ejemplo, yo tengo un producto de costura. Es más, perdona, perdona, es más. Tú puedes tener una campaña de interacción de ese creativo durante todo el proceso de tu campaña. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una campaña de interacción con un creativo, tú lo que vas a hacer es bajar tu CPM. ¿Ok? Mientras más pruebas social hayas, tus costos van a ser más bajos. Dale. Iba a hacer otra pregunta, pero se me... Algo de costura. Ah, sí, 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 sí. Es que imagínate que obviamente pues tú dices que ponerlo por diferentes ángulos de venta. Digamos, yo tengo el producto costura crochet premium. De ahí pues también la verdad, la campaña que tenía la lancé, pero pues me tocó apagarla porque pues se me acabó el presupuesto y alcancé a hacer una venta. La pagué dos días y no la he vuelto a lanzar. Pero obviamente pues ahorita estoy también optimizando la landing. Pero el producto también va muy enfocado como tal. Los videos de la productora eran enfocados también. Obviamente a que la gente aprenda a tejer, pero también tiene un ángulo de venta muy específico para crear un negocio de una tienda online. ¿Puedo entonces tocar dos ángulos en la misma landing como tienda online, o sea, del negocio de dinero y también salud? No. La persona no sabe identificar, no. Pero entonces me tocaría solo con el ángulo de dinero. Claro, lo que tú puedas. Si tú puedes testear dos ángulos, dos ángulos. Si puedes testear uno, uno. Pero ¿cómo voy a testear? Esa es mi pregunta. ¿Cómo testear dos ángulos en un producto que está muy enfocado? Es a que la gente teja su ropa para crear un... Te toca hacer dos landing distintas y en esas dos landing las vas a meter en esa campaña de testear una idea. ¿Veis? Algunos con un anuncio irán con unos creativos directamente a esa landing con un ángulo de negocio y los otros irán a otro conjunto de anuncios con otro ángulo distinto, que es de juego, por ejemplo. No importa que en los videos de la coproductora se refieran, se enfoquen también en el ángulo del dinero. No importa. Te tendrá que hacer un video o lo haces tú enfocado a hobby. Claro. Ah, listo. La persona tiene que estar directamente siempre identificada. Eso, como no lo tenga, eso no vende. Y eso es el principio, ok? Listo. Dale. Gracias. Bajo la mano. David. Dale. Hola, Pati. Hola, David. Yo tengo una pregunta y más bien dos preguntas. Cuando tú, por ejemplo, la imagen que tú muestras de la campaña con los segmentos, eso es para un ángulo de ventas. Cuando tú haces otro ángulo de ventas, haces otra campaña. No, no, la misma. Dentro de la misma, pero los post ID no estarían apuntados a diferentes URLs. ¿Cuál es? Evidentemente. Tú puedes hacerlo como quieras. Puedes hacer campañas distintas y hacerlas, por ejemplo, primera campaña de SEO y bio, hobby. Primera campaña de SEO y bio, negocio. Y primera campaña de SEO y bio, no sé, es otro ángulo de ventas. Y te va a hacer más fácil, te va a hacer más fácil. Yo lo hago directamente en la misma campaña. Y aquí coloco de 15 a 20, ¿ok? Y esos 15 a 20, pues, no sé, del segmento 1 al 5 es un ángulo de venta, ¿ok? Con una URL y con un creativo de 5. Y después del 6 al 10, pues, son otro ángulo de venta y del 10 al 15 es otro, ¿ok? Pero bueno, ahí pueden hacerlo como quieran. Da igual, están ahí vivo. Claro. Cuando tú detectas el que no te está funcionando, ¿no es cierto? Y vas a bajar el presupuesto. Lo haces a cualquier hora del día cuando te dices ya oye. Yo no he dicho que no me esté funcionando. Yo he dicho que me encarezcan los costos. Eso es, que me encarezcan los costos, claro. Entonces tú le restringes un poco el presupuesto. No está funcionando, no está funcionando. Se apaga, listo y otro. ¿Y la bajada la haces en la noche para el día siguiente? La bajada la hago durante el día. Y en la noche, a las 12 de la noche, vuelvo a colocar el presupuesto que inicialmente tenía. Ah, ok, ok, ok. Entonces ahí ya entendí mal. Ya, y la última, cuando tú ya tienes uno de los anuncios que está funcionando, que tiene mejores métricas y le vas a hacer la campaña de, 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 interacción. Sí. Ahí duplicas ese, ese conjunto de anuncios con ese anuncio. ¿En dónde? ¿Duplicas el anuncio dentro de la misma campaña? ¿O en otra? ¿En dónde? ¿En la de interacción? ¿En la de interacción? Yo directamente me, me monto una nueva en interacción. ¿Una nueva campaña? ¿Solo de interacción con ese post ID? ¿Solo de interacción con ese post ID y con el conjunto que más resultados que tenemos? Ok, ok. Gracias, Fati. Dale, yo. Buenas noches. Hola, Fati, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Ah, bueno. Bueno, ahí tengo varias preguntitas, a ver si, si logro que me las entienda, pues. A ver. Bueno, eh, tuve una campaña de producto de música e hice, hice mi campaña de testeo, sí, como con cinco anuncios, sí, mezcladitos con videos e imágenes, y esa misma la mandé a interacciones. Pero, eh, prendí a la campaña de interacciones, me llegaron dos ventas. No las identifiqué, pues, como en la campaña base, sino vi que me salieron dos resultados en la interacción. ¿Eso puede pasar? A ver, primero una cosa. Tengan mucho cuidado cuando hagan una campaña y metan imágenes y videos. Seguro, 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 que en esa campaña que tú montaste, el presupuesto se fue a los videos, y no a las imágenes. Porque Facebook ve que lo que más directamente las personas les impacta son los videos, y lo que las personas se meten y hacen esto, se paran, ¿ok? Entonces siempre te va a dar más presupuesto a los videos. Nunca mezcles en un conjunto de anuncios, videos e imágenes. O videos o imágenes. Porque te va a desactivitar y no te va a servir para nada, pues. ¿Ok? Ah, bueno, ok. Pero pueden llegar resultados de esa campaña con la misma segmentación, sí. Sí, claro, ¿por qué no? Todo es probado. Ah, porque sí tuve dos ventas de ahí, y yo miré las campañas de este. No las encontré nunca, mejor dicho. Tú tienes que ver si eso ha sido de pura casualidad, porque Facebook mucha gente nos premia, ¿no? Por el presupuesto que estamos dando, o porque verdaderamente la persona, o sea, tu ayer está bien definido, y la persona se ha sentido identificado, ¿ok? Tú tienes que ver eso también. Por la segmentación que hayas hecho. Por cómo tienes la landing, cómo tienes el creativo, y las capas que le hayas puesto. Todo eso tiene que ver. Ah, ok. Y lo otro es que también testíe, no sé si sea horror o sea una falla, o eso se haga ya más adelante, cuando ya tenga uno validado el producto y haya tenido ya ventas, se pueda uno ir por similares, como Calais. ¿Con cuántas? ¿Con cuántas? ¿Dime? ¿Con cuántas ventas estás ido a simular? No, no, yo fui de una a testear con eso, sí. No, no sé si. No, pero ponle cuidado que de ese producto tenía casi como 800 correos, ¿sí? Yo ya la tenía, la había creado pues como todo, o sea, es algo que tenía con el productor. Ok. Entonces, me pasó esa base de datos de ese mismo producto que me iba a sacar, ¿sí? Esa es otra cosa, ¿sí? Sí. Entonces, no sé si lo probé mal, no sé si lo hice mal, pero de una de esas llegó una venta ahí. Lo que hice fue yo tomar, crear del 1 al 4, y eso los metí todos en uno y los dupliqué tres veces. No sé, no sé cómo funciona en esa parte, o cómo se ha... Pero solo eso, solo hiciste eso, de una a cuatro y tres veces y listo, de uno. Sí, los metí todos en uno y eso los dupliqué otra vez. No, 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 no es la mejor forma de hacer similares, no. Ahora, bueno, ahora dependiendo del compromiso que tenga aquí cada uno conmigo, enseñaré algo. Ok. De similares. Ah, qué bien. Si no ves una, pues... Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Aquí tenemos una pregunta en el chat. A ver, dí, díla. Dí, tú, pues... Bueno, ¿cuántos intereses utiliza por conjunto de anuncios y con objetivos? Ya ya lo dijo, utilizo de 10 a 15. Lo que pasa es que... Aquí he puesto... Depende del presupuesto que tengan. Claro, eso. Aquí he puesto una representación porque de pronto tú no puedes colocar aquí 20 conjuntos de anuncios, 15 conjuntos de anuncios. Personas que evidentemente en una campaña de gestión ni siquiera le traen ventas. Ok, porque yo pongo eso y ustedes dicen, wow, ¿y cómo lo hago? ¿Con qué presupuesto? Entonces yo he hecho aquí como un... Bueno, pues algo que se puede hacer también. Yo también empiezo así, ¿me entiendes? Yo también empiezo así. Yo de hecho en el producto que estoy preparando ahora que solo voy a ir con un ángulo de venta, voy a ir así. La campaña me ilio y me voy a ir directamente a 10 dólares. Listo. Y lo otro que preguntan, ¿qué objetivos utilizas? ¿Qué objetivos de qué? ¿De campaña? ¿De la campaña? Interacciones y conversiones y tal. Conversiones, claro. Conversiones, siempre conversiones, chicos. Te escuchaba que podíamos tener la campaña de interacción prendida al tiempo que quisieras, ¿sí? No sé, si es por toda la información que anda arregada, pero dicen que máximo tenerla tres horas prendidas, un día, un día. No, 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 no. Mira, yo la he tenido por tres días, la he tenido por una semana, la he apagado, la he vuelto a encender, porque realmente me subieron muchísimo los CPM y me dijeron quién. Coloqué una interacción, coloqué una campaña directamente de... Normalmente cuando nosotros empezamos una campaña de texto, montas una campaña de likes a la fanpage, perdón, que no me salía. Montas una campaña de likes a la fanpage, ¿ok? Pero es que tú llegas a un momento en que tu CPM ha subido demasiado, tu CPC también, porque es un nicho... Yo, por ejemplo, estaba en el nicho de la belleza y es un nicho muy competido, ¿ok? Entonces yo lo sabía, él estaba subiendo los costos como bajo costos, con campaña de interacciones y con campaña de likes a la fanpage. Eso va a hacer que bajen los costos. Eso es un hack, que lo sepan. Sí, sí, es un trucas. Se manda campaña aparte de interacción para likes a la página, ¿sí? Sí, una directamente distinta. Bueno, eso se me escapó, se me escapó, se me escapó eso, Lucho, yo eso no lo quería decir. Este, bueno, pero mira por lo menos, es que se apó lo de este plano. Mucho valor, mucho valor. Imagínate que tú estás en Facebook y tú ves un anuncio de Nike, por lo menos. ¿A cuál le das tu click? ¿Al que tiene más interacción o al que no tiene nada? ¿A cuál te genera más confianza? De una. Sí, normalmente uno le da la idea al que más tiene interacción, sí. Bueno, esa es la idea, esa es la idea de la campaña de interacciones. Se lo asociar, se lo asociar. Y es un presupuesto muy bajo, ¿sí me entiendes? Porque igual los costos no salen tan elevados en la campaña de interacción. Pero sí es bueno que tengas un buen creativo, por lo menos toque el dolor y a la vez le brinde la solución. Todo ese tipo de cositas, bueno, la campaña de interacción es buena regularmente. O sea, hay mitos, por lo menos. Lo que tú estabas diciendo, no, que la dejas correr un día, que tres días, que bla, bla, bla. Todo depende también de tu presupuesto. Y si tú, de pronto, ese producto ya te está trayendo bastante venta, déjala quieta. ¿Por qué? Porque a raíz de esas interacciones, bueno, pasa lo que dijo Fati ahora. El que anotó no topa, no. Entonces, ese tipo de cositas ya. Eso es lo que uno va teniendo en cuenta. Y poco a poco uno va testeando. En la campaña tú vas mirando los costos. La idea es que no se te suban los costos. Y lo otro, por lo menos, si tú tienes ese PM alto es porque pasa lo que te dijo Fati también. Estás de pronto en un nicho, que de pronto es muy demandado, donde es muy grande, por lo menos. Y esa es un nicho muy grande. Por eso es importante hacer el estudio del buyer personal. Y identificar esos intereses. Y eso te va a ayudar a ti, brutal. Y si acotas, con su representación por capa, brutal. Que es una de las cosas que yo estoy aprendiendo ahorita en pilas. Y que me he dado cuenta que eso es una locura. Porque ya tu público y ya tu nicho, ya lo tienes muy bien definido. Pero obviamente eso va a un pre, antes de que te tires a ese charco, mejor dicho. Por ello yo le tengo unos trucazos, pero brutales. Brutales, son brutales que, mejor dicho, valen lo que tú quieras. Vamos a ver. A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Bueno, Fati, tú tienes unos hacks por ahí ocultos que de este hack, mejor dicho, tienen allá brutal. Sí, bueno, es que todavía, bueno, imagínate, imagínate que hago así, hago así. No, aquí todavía mucha información, si la quieren, ¿ok? Listo, ahí está mi escalamiento y todo lo que las personas que de pronto necesitan este tema. Pero hay por ahí preguntas, ¿no? Sí, David Morales, ¿apagas y duplicas dentro de la misma campaña o en otra? Ah, ya lo hemos dicho. Wilson, un día, en tu caso. Ese no, David Morales pregunta eso, ¿apagas o duplicas dentro de la misma campaña o en otra? Pero ya le dijimos, ya le dijimos, ¿no? Ok. Ah, no, ¿quieres? Sí, listo, David está listo. David Pinoza. Si cada conjunto de anuncios tiene un ángulo de venta diferente, ¿cómo haces para poner los mismos creativos en todos los conjuntos? Listo, lo hemos dicho antes. Tú puedes coger los conjuntos de anuncios. No un conjunto de anuncios va a tener ángulos de venta diferentes. No, no, no. Tú vas a tener el ángulo de venta y los conjuntos de anuncios, ese ángulo con tus anuncios, ¿ok? No un mismo conjunto de anuncios tiene diferentes ángulos de venta. Eso no puede ser. Listo. Otra pregunta, aquí está. ¿Esa segmentación la manejas por capas? Si es así, ¿cómo identificas cuál es el interés ganador? Claro que se segmenta por capas. Tiene que ser, tiene que ser por capas. Señores, si nosotros estudiamos desde el Valle Personas, que es donde nosotros empezamos a conocer nuestro Valle, ¿a quién tenemos que dirigirnos? Evidentemente, tú no puedes ahora coger una segmentación abierta, ¿ok? Tú tienes que coger ese Valle Personas y buscarlo dentro de qué de la segmentación. Directamente. ¿Cómo identificas cuál es el interés ganador? Evidentemente, cuando estás teniendo buenos resultados en las mesas, te cae en venta. Ahí ni más. Esteban, Fati, estaría bien hacer dos conjuntos de anuncios distintos. Uno con videos y otro con imágenes. Y de ahí sacar el post ID de cada uno para hacer otros conjuntos más. Si tú quieres probar imágenes y videos, te toca hacerlas bien, pues. ¿Por qué? Porque evidentemente, como los coloques en el mismo conjunto de anuncios, como dije, Facebook te va a dar el mayor presupuesto a los videos. Y no las imágenes. Entonces, te toca montar conjuntos distintos, con misma segmentación. ¿Sí? ¿Vale? Fati, eso también aplica para la campaña de base de testeo. Sí, claro. Wilber, ¿cómo le puedo hacer para buscar intereses? Bueno, tengo unos trucos que nadie lo va a hacer así. Tengo dos trucos que te aseguro que no están... O sea, la gente que tiene el curso sí lo tiene. Pero hay otro truco que nadie lo tiene. O sea, nadie lo tiene porque ese lo acabo de descubrir yo y lo estoy testeando. Es una vaina bestial. Lo mejor se deja para lo último. Venga, luego lo vemos. Hay cinco más de montar el power aquí que le voy a tirar sin ver para que vean. Luego lo vemos. Ahí también tienen páginas. Yo, por ejemplo, compré una licencia con 10 compañeros. En la cual nosotros podemos ingresar 10 correos. Y ahí hay acceso a 10 personas. Son 200 dólares por año. Mentira. 200 dólares para toda la vida. Y eso lo puedes hacer entre vosotros, ¿ok? 10 personas. O con ir de acuerdo. Compráis la licencia. Listo. De una. Y ahí colocáis directamente el producto. Y os salta todos los intereses. Todos. Pero bueno, Lucho, yo sé que va a compartir aquí. Hacks. No, es porque hay 45 ahí. Mejor dicho, me mata. Hacks. Vale. O sea, lo voy a tirar en un video. Ayer se lo compartió un amigo. Y quedó flipo. Porque, ¿para qué? O sea, funciona súper bien. Pero bueno. David de Espinosa. Para colocar el post ID en todos los demás conjuntos de anuncios, debes esperar que lo aprueben el primero y después sigan los otros. No, no se salta te propias. Ya se puede sacar directamente. Ok, listo. No es necesito. Esteban, esteban está a tope. Está en juego. Ahí, bueno. Y tú ves. Jonathan Pico y Alfonso. ¿Tienes ahí otra? Jonathan, ¿qué tienes ahí? Una pregunta, Fátima. Es que se me vino a la mente. Cuando tú apagas, en la primera explicación, apagas todos los conjuntos de anuncios y dejas solo el anuncio encendido, el primer conjunto de anuncios encendido con el anuncio ganador. No, no, no. No, no. Yo no he hablado que yo apago los conjuntos de anuncios. En ningún momento. Yo he dicho que apago los anuncios. Los anuncios. Ah, ok. Los conjuntos. Los anuncios, listo. Bueno, eso es conjuntos de anuncios. De tres, me quedo con uno. Entonces, de pronto no entiendo mal. Lo dejas con el mismo presupuesto de dos dólares, ¿cierto? Sí, claro, claro. Y de una se va, se va ese anuncio. Con ese anuncio de los dos dólares. Listo. Vale, yo tenía varias preguntitas y hay terminologías que no entiendo bastante, pero bueno. Cuando inicio una campaña de interacción, la cojo para recoger data a la vez que hago interacción y hago un remarketing para hacer una campaña de conversión. Sirve más para las personas que más interactuaron con el anuncio y hace un 50% del video, 70%, por ejemplo. Eso sirve para hacer un remarketing o tener mejor data. ¿Cómo, cómo? Repíteme la pregunta, por favor. Si yo hago una campaña de reproducciones de video y la persona reprodujo el video bastante, es un cliente que puede estar interesado, ¿verdad? Pero tal vez nada más estoy simplemente haciendo interacción y no estoy haciendo conversión, pero esa campaña la utilizo para coger datos y hacer una campaña de conversiones con públicos similares, ¿no? Esa sería la pregunta. Y claro, lo puedes hacer perfectamente, porque ya has comprado datos. O sea, si es más sencillo crecer que con una campaña de tráfico, de conversiones que tengo poca data, ¿verdad? De tráfico no, o sea, tráfico yo no recomiendo, pero de conversiones, sí, de conversiones hay que darle. Es que lo que... Cuando tú montas una campaña de conversiones, directamente tú estás comprando data cualificada, ¿ok? Porque es una campaña de interacción que toma todo el mundo, ahí no hay comportamiento de compra. Total. Entonces, ¿qué data cualificada estás comprando ahí? Para mi parecer, ninguna. Vale. Como tú no montas una campaña de conversiones, a compra, ¿ok? Quiero comenzar a vender cursos digitales, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo apenas, entonces hago una landing page y una página en Instagram para vender un curso. O sea, por curso, creo una marca por cada curso. Así me habían recomendado. Pero eso lo haces de forma orgánica, ¿cierto? ¿Cómo? Eso lo haces de forma orgánica. Sí, o sea, que yo puedo vender los links de los cursos porque me han dicho que Facebook no es tan amigable con los links de Omar y puede bloquear la cuenta publicitaria, entonces hago un landing page para cada curso. Yo es que de pronto, que soy sincera, en tema orgánico estoy nula. O sea, que no te voy a dar información buena porque directamente yo de una me metí a crafting y yo no hice orgánico. No sirvo para el orgánico. Así que nunca hice orgánico. No te puedo ayudar en eso, lo siento, Alfonso. No, tranquilo. Seguro que te doy una información que no es malo. Vale, vale. Muchas gracias. Nada. Listo. Vamos. Venga, yo le... Alfonso, este... ¿Cuántos productos quieres vender tú? Porque tú hablas de productos. ¿Cuántos productos quieres vender? En realidad no he montado ni uno porque apenas estoy aprendiendo y quiero comenzar, pero de la mejor manera, ¿no? Entonces... Listo. Primero para que, por lo menos, no te hago consejo número uno, de manera orgánica no lances 40, 400 productos. ¿Por qué? Porque, digamos, primero tienes que elegir bien hacer un estudio de lo que es el buyer persona, lo que venimos haciendo acá. ¿Por qué? Porque tú tienes que identificar primero cuáles son los dolores del producto, digamos, del producto. Una vaina, no sé, de instrumento canino. Entonces tú vas a comenzar a buscar, y te voy a tirar trucos acá. Comienza a buscar uno, porque muchas de las personas simplemente se ciñen del producto Hotmart por la validación del, ya sea del blueprint y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? Uno tiene que buscar también, por lo menos en Google, si el nicho es targeteable. Yo en la clase pasada, muchas personas que entraron, yo les dije ese tipo de cosas. ¿Por qué tiene que buscar en Google si es targeteable? Para ver cómo, por lo menos, tenemos una opción que tú puedes investigarla por internet, que se llama el planificador de palabras de Google. Ese planificador te va a decir qué tan, o sea, qué tan real es tu búsqueda dentro de internet, por lo menos. Curso de mascotas. Entonces tú te identificas de tanto a tantas personas que están buscando ese tipo de nichos dentro de Google. Entonces si hay bastantes personas que te dicen, wow, este nicho es bueno para venderlo, porque muchas personas lo están requiriendo en internet. Esa es una. Dos, mira en YouTube, por lo menos ese curso, un curso que tenga, por lo menos, no sé, voy a hablar de adiestramiento, bueno, el mismo, adiestramiento canino. Y coloco en YouTube, curso de adiestramiento canino. Si el curso dentro de YouTube está teniendo anuncios, alguna persona se está relacionando con eso, es un nicho muy bueno. Quiere decir que se está targeteando. Domestika, Udemy, Creana. Mira si esos cursos también están existiendo en ese tipo de plataformas. Para ver, ¿por qué? Porque si ellos lo venden, es porque qué? Porque es muy bueno, ¿sí me entienden? Ese tipo de cosas, uno lo va identificando, para uno ir y ir escogiendo. Dos, en la fanpage, tú no vayas creando, o sea, no coloques la foto de un perro ya, tienes que ir creándole contenido de valor, porque va a llegar muchas personas ahí, que van a, por lo menos. Tú sabías que existen cinco técnicas claves para tu perro, con las cuales con este programa las vas a aprender, que son, no sé, ese tipo de tráfico. Otro tráfico orgánico que puedes hacer, el marketplace de Facebook, ese no te cobran absolutamente nada y ahí tú puedes targetearlo. Yo tengo una, por lo menos que cuando tú creas tu fanpage, te vas donde dice editar configuración, te vas a la opción número dos de la fanpage, lo que pasa es que tendré que mostrar pantalla ahí. Luego te vas a una opción que dice Facebook Creator Studio. Cuando tú habilitas esa opción en la fanpage y haces una publicación en Facebook Creator Studio, tú puedes segmentar esa publicación de manera orgánica cuando la creas, porque se va a publicar y Facebook te va a identificar y te va a mostrar las cosas. Bueno, va a identificar esos intereses y lo va a mostrar en diferentes, a personas que de pronto estén interesadas en esa publicación. ¿Por qué lo va a mostrar? Porque Facebook te targetea a ti. Cuando tú ves un anuncio, Facebook, hay tres punticos en la parte superior. Tú le das clic ahí y ahí tú le dices nichos targeteables o algo así. Esos nichos son nichos que de pronto, a ti no te puede interesar yoga, pero tú viste un anuncio de yoga y le diste clic y Facebook te catalogó como eso. Entonces, eso son diferentes formas de hacer gráfico orgánico, TikTok, todo ese tipo de cosas, pero hay que arreglarse. O sea, mi pregunta es si era, como yo no sé cómo vender los cursos todavía, apenas lo voy a hacer. Mi pregunta es, si yo entro a Hotmart y quiero vender un curso, yo simplemente no lo puedo mandar a hacer publicidad sin tener que crear una fanpage simplemente de esa temática. Lo que pasa es que nosotros, el administrador comercial, bueno, el administrador comercial lo podemos, lo siempre lo atamos con una fanpage. ¿Por qué es la fanpage? Es como tu carta de venta, tu carta de presentación. Lo que tú dices, por lo menos está la marca personal. A mí me buscan como que en Instagram como cierta persona. Así me entiendo. Esa es tu marca personal. Pero si tú vas a vender un producto, tengo un producto de adiestramiento canino. Bueno, muéstrame dónde tienes información del cliente. Tú puedes lanzarle la página de venta del productor. Lo puedes hacer sin problema. Así me voy a entender. Pero te da más credibilidad que tú tengas una fanpage o que tengas una cuenta de Instagram. O sea, no puedes tener la fanpage porque tú dices, no quiero crear la fanpage. Listo, no la crees. Pero por lo menos si una cuenta de Instagram donde la gente ve información de valor y la vas metiendo y la vas metiendo y vas haciendo tráfico orgánico. Eso lo puedes hacer sin ningún problema. O sea, no es necesario que tú crees el business de esa manera. Sin embargo, sí es importante que la información, que la gente, la gente te va a pedir información. Bueno, aquí está la página. ¿Con quién me puedo contactar? O sea, ¿qué le vas a decir tú? La gente te va a decir, bueno, Alfonso, ¿tienes un Instagram? No, no tengo. ¿Número de contacto de WhatsApp? No, tampoco tengo. Entonces, ¿la gente dónde se comunica con Twitter? Porque esa página no es tuya. Esa página es del productor. ¿Sí me entiendes? Entonces, la gente sí le interesa el producto. O sea, ¿a quién va a llegar? Al productor directamente. Porque los contactos de esa fanpage, perdón, de esa página de lanzamiento, este productor no es tuya. Por eso es que nosotros creamos nuestros propios engudos. Para que la gente se comunique con nosotros y no todo le llega. Porque al productor le llega el cliente, es más, tú se lo mandaste. Y el man habla con el productor y el mal productor le dice, bueno, aquí está el link. Uf, le manda el link de él, no le va a mandar el link tuyo. Así es. Es como crear una comunidad con cada curso. Exactamente. Pero contenido de valor a tope. Total, yo estudio marketing y estoy aprendiendo bastante sobre eso. Muchas gracias, de verdad. A ver, o sea, sí se puede hacer, sí lo puedes hacer, pero está mellado, ¿sí me entiendes? Yo lo voy a hacer de las dos formas, como lo hacen ustedes y Procanico también. Yo a veces lanzo de manera orgánica, también, por el marketplace. Pero obviamente coloco una publicación como si fuera un anuncio. Imagínate que por lo menos la gente coloca en el marketplace. Tú sabes que vendo celular, vendo no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ese tipo de cosas yo lo hago, pero con un anuncio con respecto al producto. Y lo hago y lo subo ahí. Y Facebook me lo va mostrando por todo el marketplace de Facebook. Y si hay alguna persona que le interesa, puf, te escribe. ¿Cómo así que tiene un curso de modalidad online de adiestramiento con índice? Lo está buscando y no sé qué. Porque en el marketplace creo que hay una opción en el grupo de con los intereses. Y ahí te puede mostrar tu vaina ya. Sí, sí. Muchas gracias, de verdad. Tú puedes hágale con todo bien. Héctor, hágale con todo el flow, pues. Hola, Fátima. Hola, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para ver si comprendí. Tú dices que allí cuando hace el testeo deja un solo anuncio por cada conjunto, ¿cierto? Cierto. ¿Qué va a lugar para dejar ese conjunto? O sea, que hay métrica. ¿Y en cuánto tiempo? O sea, para evaluar cuánto tiempo. ¿48 horas o 72 horas? Exacto. Entre 48 y 72 horas tú ya sabes cómo se va a posicionar ese anuncio. ¿Qué métrica evalúa para tomar la decisión de dejar una sola? Pues directamente las interacciones que va teniendo. CPC, CPM, CTR. Ah, ok. El CPC es el costo por pliegue en el ácido. Exactamente. El CPM y el CTR. El CPM y el CTR. Nada más esos tres. Esos tres. O sea, independientemente de que no tenga pago iniciado o no tenga venta. También, también. Evidentemente. Eso es súper importante. Eso sí está. Si tienes buenas métricas, vas a tener pagos iniciados y vas a tener compras. Y si ya te generó compras, ahí de una es que ya te generó compras. En las 48 horas, por ejemplo, si en las 48 horas no se ha llegado a las 100 visitas a la página. Si en las 48 horas no se ha llegado a las 100 visitas a la página con ese anuncio. Ajá. Listo, pues tú ya vas tomando decisiones con respecto al resto de anuncios porque no va a tener todas las mismas métricas. Entonces, tú vas a ver directamente por cada conjunto. O sea, yo no miro solo un conjunto. Ahí hay post ID. Pero yo voy mirando en cada conjunto cómo va a reaccionar las métricas. Y yo voy apuntándome. Si en el segmento 1 está, yo siento como ganador el 2. Y en el segmento 2 vuelvo a tener el 2. Pero voy al segmento 3 y tengo el 3. ¿Y por qué creen eso? Porque las segmentaciones distintas, lo que está hablando Lucha, las capas. ¿Ok? Las capas que tú le pongas es diferente. ¿Hacia dónde va el Valle? ¿Hacia dónde va el Valle? Entonces, por eso hay esa diferencia, porque sea el mismo creativo. Porque es la misma lámina. Ya. O sea, pero puede pasar eso. Independientemente de las horas, o sea, de las 48 horas, que no llegan las 7 horas. O más. O más. Decisiones. Sí. Porque es ahí cuando por sensaciones te vas a ver. Tú vas a ver, algo es iniciado. Vas a ver todas las métricas que te he dicho. Si tienes que comprar y la sensación del producto. O sea, tú vas a ver los likes que tienes, las compartidas. Tú vas a ver todo. Tú tienes que tener todo armado para saber que vas a pagar el resto y vas a dejar eso. Porque tú ahora con eso te vas a ir a campañas de interacciones. Entonces, si le vas a dar, vas a pagar datos. Ah, ok. Sí, bueno, es muy distinto a campañas. Se veó la forma en que aquí se analizan las métricas. Ponga, veo. Te estoy viendo que es muy distinto. Exacto. Bueno, es que yo estoy explicando todo a lo de esperar. Es que es otro mundo, totalmente distinto. Sí, sí, es totalmente distinto. Vamos. Carlos, Pancho. Carlos, ya le tienes el micrófono apagado. Ya, ya, ya. Me he hecho esta pregunta rapidito a Verónica, que se hace algo cuando entra a aprendizaje limitado. ¿Me escuchaste ya? Lo que significa simplemente es que Facebook, con el presupuesto que tú le tienes, le está siendo difícil conseguir las 50 conversiones en 7 días. Entonces, no quiere decir absolutamente nada, ni que la campaña no te va a vender, ni nada, como muchos la quieren hacer ver. Eso no funciona así. Simplemente, el presupuesto que tú tienes es muy bajito para llegar a las conversiones que estás buscando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aumentar un poco el presupuesto y listo. Mientras que Facebook se va optimizando al pixel. Yo me doy un sento así cinco minuticos. Es que yo estoy hablando de la conversión. Ya me escuchas. Pero adelante, viejo Charlie. Ya me escuchas. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por tu información. Te quiero, sácame de una duda. A ver. Estás hablando que, listo, tenemos nuestro conjunto 1, conjunto 2, 3, 4, 5 y hasta 15. Ok. Cada uno con tres anuncios. Esperamos 24, 48 horas y miramos el anuncio que más relevancia tenga. Y leemos las métricas y escogemos, pero ahí está una inquietud. Si del conjunto 1, el anuncio 2 fue el ganador, del conjunto 3, el conjunto 1 es el ganador. De todos esos después reviso a ver finalmente con cuál me queda porque pueden tener métricas similares y para hacer la campaña de interacción tendría que escoger uno solo. Uno, exacto. Porque, y te digo más, a mí me ha pasado y me ha partido el corazón. A eso iba, a eso iba, porque se enamora uno de a veces de ese y dice, este me va a traer la venta, ya está cerquita con tanta interacción, tantos pagos iniciados y todo, ¿cómo lo apago? Exacto, pues así. Ahí toca intuición pura y duración, ¿ok? Ahí no te toca nada más. Ahí te toca estudiar todos los anuncios y cuando ya tienes ahí que tienes dos que no sabes qué va a hacer. La bendición, la bendición. Y con ese es que nos vamos a la campaña de interacción. Y con ese nos vamos a la campaña de interacción. Y ojalá que hayas decidido bien, pues. Esa no es la pregunta porque me ha hecho, de hecho ahorita estoy corriendo una campaña y la monté así en AVO con varios conjuntos, todo, todo, todo. Y ya tengo prácticamente el conjunto ganador y me ha traído unas cuatro o cinco ventas, tal vez dos ventas diarias y ya estoy esduplicando y tratando como de escalarlo, ¿verdad? Pero no he apagado los otros porque los tengo así, soy digamos que enamorado de los otros porque ya están que revientan, ¿me entiendes? Ya. Entonces, esa era la pregunta. Ahí te toca eso, partirte tú tu corazón y decir, ¿qué hago? ¿Qué quito? O sea, ¿qué apago y qué dejo? No te queda otra. Ok. Y ese que dejo, es el que dejo prendido en todos los conjuntos. En todos, claro. Y en todas las campañas. Así en el conjunto, perdóname, te interrumpo, discúlpame. Así en el conjunto tres, el ganador haya sido, el anuncio dos, en el conjunto, en el uno, lo dejo en el tres también prendido, así no sea el mejor. Porque, listo, esa era mi duda y quería aclararla para tener el concepto claro. Exacto, exacto. Pero recuerda que siempre cuando vayas a hacer eso, que tenga una concordancia, o sea, que no cada conjunto de anuncio tenga un creativo distinto. Porque entonces ya ahí no es que tengas el corazón partido, ahí es que te puedes cargar la campaña. Otra cosa es que, no sé si me entiendes, o sea, no vale con que el segmento uno, o sea, el dos, el tres, el dos y el cuatro, no sé, no, porque ahí, uf, pues están reaccionando totalmente distinto. No hagas eso, ok, eso no lo hagas. Perdóname, perdóname, porque ahí me he perdido. O sea, si yo escogí un producto ganador, un conjunto ganador, perdono, un anuncio, un anuncio ganador, un anuncio. Pero te quiero decir que cuando cojas ese anuncio ganador, sea porque ella ha repetido en varios conjuntos. Ah, ok, sí. No porque sea solo uno. No, 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 por supuesto. Casi que en todos los conjuntos tiene que estar muy alto, muy alto el nivel de percibir que es el ganador. Exacto, exacto. Ah, no, no, sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. Ok, bueno, y gracias. Nada. A ver, por aquí hay otras preguntas. Dice Verónica. Dice Verónica, sí, se está veniendo. Ah, vale. Las dudas entre chicos, Verónica, que me ha llamado a foco. Chicos, ¿cuál es la mejor forma para bajar los costos? Hacer campaña de interacción a Juan Pérez o el anuncio. Las dos, las dos son buenas. Y Andrés Felipe, ¿sabes una cosa que es muy buena? Facebook. Premios a los creadores de contenido. Quiere decir, si tú estás creando lo que está hablando del nicho antes, entonces, si tú estás creando contenido en tu fanpage, en tu Instagram, que eso es lo que está vinculado, y estás metiendo de contenido diario. Por ejemplo, yo cuando tengo los CPMs muy altos, directamente de una campaña de interacción, campaña de like a la fanpage, y todos los días publico creativos en la fanpage y en el Instagram. ¿Ok? Y eso hace que bajen los costos. Dale, David. Fátil, para los segmentos que tú tienes ahí, los cinco segmentos, ¿cómo es? O sea, yo tengo yo los, los intereses, y va seleccionando los grupos de interés. ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo vimos en los segmentos? El otro día, ¿cómo lo vimos? Dijimos, segmentarlo por capas, dentro de la misma capa tiene que ser unidad, ¿ok? Pero tú, ¿cómo haces la división de los intereses? Por ejemplo, en uno va enfocado a materiales, en otro va enfocado a frutas, en otro va enfocado a crecimiento personal, yo qué sé, en otro va a salud, en otro va, ¿ok? Dentro de tu mismo ángulo. Entonces, esa es la diferencia de los segmentos y cómo tú segmentas por capas dentro del estudio de tu bio. Tal como nosotros lo hemos visto. Claro, pero la segmentación por capas utilices como tres categorías. Entonces, en el siguiente segmento, otras tres. Sí, claro. Para ir probando, 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 probando. Sí, sí, pero acuérdate que el ángulo de venta es el mismo. ¿Ok? Y en tu caso, en tu caso, era joven. Ajá. Ok. Gracias, Fátil. Nada. Alguna última pregunta. Digamos que tienes los cinco conjuntos de anuncio, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, los cinco, ves que uno o dos te están funcionando súper bien. Y digamos, los otros dos no te están funcionando. ¿Duplicas para dejar la misma cantidad? No, si yo dejo solo uno. No, 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 o sea, me refiero. Tienes cinco conjuntos, los cinco conjuntos de anuncio, ¿cierto? Y esos cinco conjuntos de anuncios, dos te están funcionando. Y los otros ya te diste cuenta de que, de que, de que no, de que no te están trayendo las métricas que tú necesitas. ¿Tú quieres saber ya qué hago yo después del testeo? ¿Listo? ¿No? No, sí. ¿Tú quieres que yo vaya aquí, ahí, a ver qué hago ahí, ¿no? Eso es lo que te quieres saber. Sí, 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 vete, sí, vete, vete un poquito más allá, no te quedes ahí en el testeo, dale. A ver, pero yo no veo aquí las personas muy activas, aquí no hablan mucho, no comentan, a ver qué dicen. Bueno, ¿hay alguna pregunta en el testeo? A ver. A la otra. A la otra. Una pregunta es que a veces se me corta la odio, la odio, la odio, la odio, la odio, la odio. Ah, ¿dónde la podría encontrar? Bueno, después le decimos a Lucho, pero creo que Lucho la va a subir a YouTube. Oye, yo tengo una pregunta. A ver. Yo fui el chico que le preguntó por el chat lo de cómo bajar los costos. ¿Sí? Muy bien. Resulta que, pues, entendí más o menos como la idea. De que Facebook premia a los creadores, pero no entiendo. Nosotros hacemos un anuncio, digamos la campaña de interacción, hacemos una campaña de interacciones a un anuncio. Y el anuncio lo publicamos en nuestra fanpage o directamente hacemos una campaña de interacciones para ganar likes en la fanpage. Sí, no me he explicado bien. Ok. Una cosa es la campaña de interacciones en la que tú vas a jalar ese post ID y te lo vas a llevar directamente a una campaña de interacción. Ya sabes, el anuncio que más se vende, o sea, el conjunto de anuncios que más se vende y el creativo que más se vende. Y te lo llevas a una campaña de interacciones. Eso es una cosa. ¿Ok? Ahora, la otra campaña que es la de like a la fanpage es directamente like a la fanpage. Es una campaña donde las personas van a ingresar a tu página y le van a dar like. Listo. Ese es el comportamiento donde va a buscar el fixer. Y después, lo que yo te estoy diciendo de creativo, o sea, de subir contenido, porque Facebook te obsequia o te gratifica a los creadores contenidos en tu fanpage. O sea, tu fanpage alimentándolo directamente con cosas de curso cada día, con creativos que tú quieras. O sea, haces creativo o simplemente publicas una información, lo que tú quieras. Pero si haces creativo, todavía mejor, porque te va a premiar y el CPM va a bajar mejor. Es que no sé, se me hace muy complicado el entender que el solo publicar cosas en la fanpage va a hacer que baje el CPM. Pues baja, baja, baja bastante. Ah, está bien. ¿Baja el presupuesto de las campañas? No, el presupuesto no te baja el costo del CPM, sobre todo. Ah, bien. Está bien. Muchísimas gracias. Muy amable. No, vale. Bueno, venga, bajamos, ¿no? Bajamos un poquito. Vamos a bajar. A ver qué hago. Bueno, listo. A ver, tú bajemos. Listo. Cuando tenemos una campaña de texteo, y vemos que ya hay conjuntos de anuncios que ustedes están posicionando, que están vendiendo, ya hemos elegido el anuncio ganador y sabemos que hay, bueno, pues varios conjuntos de anuncios. ¿Qué os puede pasar? ¿Qué me pasó a mí? ¿O qué pasa, no? Cuando tú directamente estudias muy bien el valler personas, irás en el clavo, en el dolor, en la objeción. ¿Qué te puede pasar? Que en menos de 24 horas tú ya tengas que montar. A mí me pasó. Y eso me pasó a mí la primera vez que yo entré en esperar y apliqué todo lo de esto. ¿Qué me pasó? Que en tres horas yo ya tenía cuatro ventas al activar la campaña. Y en menos de 12 horas yo tenía 16. Entonces yo ya en menos de 12 horas yo tuve que saber qué tengo que hacer con cada conjunto de anuncios y con cada anuncio. Imaginaros, en tan poco tiempo, como a las 24 horas yo ya tenía siete campañas activas. ¿Ok? Y eso es, pum, rápido. O sea, eso es dale, 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 presupuesto y dale. Porque si tú no aprovechas eso, se te va. Se te va, se te va porque el piste se te va, mañana empieza en otra segmentación, en otro sitio. ¿Ok? Eso tiene que ser muy rápido. Bueno, yo ya sé que me he vendido algún conjunto de anuncios, ya he tenido ventas de algunos, ¿qué hago? Monto una campaña en IBIO, o sea, en IBIO, con los conjuntos que me vendieron. Y coloco el anuncio, bueno, yo he puesto aquí el app 1, en su post ID, porque, bueno, yo decidí que era el app 1. Como ven, yo aquí ya voy jalando directamente el anuncio ganador con los conjuntos de anuncios ganadores. Yo he puesto aquí seis dólares, ¿ok? Normalmente son diez. Diez dólares, yo uso diez porque son cinco, cinco conjuntos de anuncios. No solo tres. Y ahí puede ser que esté en diferentes conjuntos de anuncios o ya repita alguno. Puede ser también. ¿Ok? Esto es fácil. O sea, este es el segundo paso de la fecha. Directamente a una IBIO. O sea, coges la campaña. Para que la IBIO trabaje sola. No la toquen. La IBIO no quiere que se toque. ¿Ok? La IBIO no es la IBIO. O sea, la IBIO es mientras menos la toque, mejor. Déjala. Tranquila. En paz. Que corra. Satirma, pero una preguntita, disculpa. Esos tres conjuntos de la CBIO son tres segmentaciones nuevas, distintas. No, son las mismas. Las cojo y las duplico y me las llevo a una nueva campaña. ¿Las tres mejores que te funcionaron en la ABIO? Claro. De la madre. O sea, de la madre. O sea, de la madre. De la IBIO. O sea, yo cojo, me meto en el conjunto de anuncios de la IBIO y digo duplicar. Y me pone campaña asistente. No, campaña nueva. Y me voy allí y le digo, este mismo conjunto me lo quiero llevar a una CBIO. Los tres conjuntos que mejor te han funcionado. Sí. Los conjuntos que más funcionaron. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Evidentemente, cuando trabajas con 5 o 20, pues te van a salir cinco. Cuando trabajas con cinco, pues a lo mejor te sale uno o dos. Bueno, pues los multiplicas y listas. Ok. Y mínimo con tres. Sí, aquí, por ejemplo, esto que está mal porque se me olvidó, a ver, se me olvidó de editar. Ahí he puesto dos dólares, pero eso no es así porque no está montado por conjunto de anuncios, no está en IBIO. Ok, esto se me saltó porque copié los cuadritos. A menor costo. Estamos hablando de la CBIO, el presupuesto a nivel de campaña, no a nivel de conjunto. Ok, a menor costo y a un día, ¿con cuánto, a un día o a siete días? A ver, yo normalmente me muevo a siete o a un día dependiendo del precio del producto. Yo te puedo decir que en el último producto que yo tenía estaba a un día, tanto en testigo como en remaja que yo, a un día, yo quería ventas, un día, uno, un día, otro. Ahí yo no quería estar ahí pasando siete días, no. Porque yo sabía que el producto estaba bien, se venía bien, tenía un buen precio. Entonces, bueno, eso ya va a depender del precio. Y de las pruebas, yo he tenido dos, o sea, yo he tenido campañas a siete días y a un día. Y porque las he duplicado. He cogido y he dicho, ahora voy a probar esa misma siete días. Y he cogido, la he duplicado entera y la he puesto a siete días. Y ahora la he dejado a que compitieran ellas dos. El que mejor costo me trajera, evidentemente ahí me iba. Porque al final nosotros, no es solo ventas. Es que las ventas tengan los costos que nosotros queremos para tener un buen ROA. Y no comernos ese ROA. ¿Podrías decirnos de pronto ahí los datos que tienes en tu cabeza de decir cuánto dijo el CPC, cuánto dijo tu anuncio? ¡Cuál es plata, yo ya! No, 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 no. Yo puedo decir de pronto lo que yo hago, lo que yo pienso. Pero entonces yo te digo lo que yo hago. Es que Carlos me quiere sacar a mí aquí la Biblia, Luchito. ¿Cómo está la audiencia? Sí, ahí vamos revelando. Los voy a ir para Instagram. Coménteme si les está gustando la clase. Coménteme un 1. En estos momentos ya en el chat. A ver si vamos soltando datos ahí. Sí, 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 sí. Está muy bueno. Fátima, yo te digo lo que hago entonces. No me cuentes lo tuyo. Yo te digo lo que hago. A ver si tú me dices si está bien o no está bien. O nos cuentas lo tuyo mejor porque es que estamos aprendiendo desde ti o no. Cuenta, cuenta Gui, yo te digo ahora. Bueno, listo, corto, costo por resultado. Digamos que yo lo analizo y lo dejo más o menos al 40. Bueno, hay una cosa que hay que tener clara acá y que es la ganancia que vamos a tener del producto, ¿no? Porque es que desde que lanzamos una campaña tenemos que saber realmente cuánto nos vamos a ganar y cuánto estamos dispuestos a pagar. Porque si no tenemos eso en la cabeza, ni siquiera deberíamos lanzarla. Exacto. No aprenda. Listo. Entonces, yo ya sé cuánto me voy a ganar de cierto producto y de eso lo dejo yo el costo por resultado a un 40%. Dime tú, 50, 40, ¿qué haces? Bueno, yo no me muevo así. No nos movemos. No, no, cuéntanos, cuéntanos tú cómo lo haces, dile, dile. No nos movemos en este lado así. Bueno, hay tres métricas que las cuales nosotros vemos y es CPC, CPM y CTR. Y cada una tiene un porcentaje, ¿ok? Un porcentaje. Medio, que ahí ese es el tope. O sea, si llegamos a ese tope de ese porcentaje medio, va, el anuncio se va y listo, no lo queremos. Pero tiene que llegar a un porcentaje de CPM, a un porcentaje de CTR y a un porcentaje de CTR. Y el porcentaje no lo vas a decir. Pero bueno, chicos, ¿ustedes qué quieren de mí? El curso entero de esperar. No puede ser. El CPC, pues no sé si estoy bien, debe estar el CPC por debajo de 0,10, ¿cierto? Un poquito más, un poquito más. Se lo permito un poquito más. ¿Un poquito más? Un poquito más. CPC de 0,10, el CTR por encima de 2 a 4, si está más alto, súper bien. Y el CPM, creo que debe estar por debajo de los dólares, ¿cierto? Un poquito más. ¿Un poquito más se refiere más alto o más bajo? Un poquito más alto. ¿A ti quién te refiere más? Lo chico. No puede ser. Esta gente me está sacando a mí las tripas aquí. Bueno, yo quiero que las personas que nos han preguntado, si tienen dudas, porque yo sé que aquí también estamos, la idea es que participen, participen. Yo ahorita no estaba pendiente del chat. Ya vuelvo. Es que tengo acá, como es rindo de habitaciones, aquí te voy a tirar a ver una. Y si tienen preguntas, Arnold, tú tenías una pregunta, ya se le hiciste, Arnold, se fue. Bueno, se perdió. Entonces, ya hablaste de similares y todo, de escalamiento con similares o nada. No, nada, todavía nada. Todavía nada. No hemos quedado aquí, en la primera campaña decidió. Listo, listo, perfecto, perfecto. No, de una. Entonces, las personas que habían tenido preguntas, ya me voy a ir leyendo acá a ver. Yo quería saber, Pati, ¿tú manejas un curso, no sé, VIP para aprender más rápido y saber todos tus trucos? Y no sé, ¿algo, una clase interna, privada, no manejas? De una, de una. Ahí estamos, en un curso, en un equipo que hemos formado en SPRAD. Y, bueno, como ya os digo, Lucho conoce a Juan Carlos Barra. Estamos Mónica, de su castillo, Víctor. Y ahí estamos, ahí estamos, damos asesoría. Hoy hemos dado asesoría dos horas. Hemos repasado todos los valles, personas, plantillas, todo, 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 todo. Y aquí estoy con vosotros compartiendo un ratito con Lucho. Pero sí, sí, claro, tenemos un equipo directamente VIP. Y te preguntan, chicos, bueno, a todos los dos, bueno, ¿cuál es la mejor forma para bajar los costos? ¿Hacer la campaña de interacción o la fanpage o al anuncio? Ya lo hemos dicho. Esto ya lo hemos dicho. Perfecto. Una pregunta, es que a veces me cortaba el audio de la reunión y veo que se está grabando. ¿Dónde la podía encontrar? Eso va para YouTube, para mi canal, y de pronto si Fatty lo va a subir al de ella, también se lo paso. Con todas, si vale más de 50 dólares es mejor, 7 días, ¿verdad? O sea, la ventana de atribución. ¿Quién ha hecho esa pregunta, Carlos? Marcos, hizo esa pregunta. Sí, está bien, a 7 días con 50 dólares. Listo. Felicitaciones, está súper genial la clase. Hay una cosa, Luchito, perdón, y de pronto, Fatty me corriges, la pregunta no la hice yo, pero quiero hacer una observación ahí para tener en cuenta. Es que cuando la alzamos a 7 días, prácticamente el mismo Facebook ya está haciendo un remarketing, porque le está mostrando el anuncio durante esos 7 días a la persona que ya le dio clic o lo vio. Dice clic o tras la visualización, cuando paro el scroll. Entonces ya automáticamente le está haciendo un remarketing. Tú me corriges y dices así. Sí, pero es que no hay nada escrito, Carlos. O sea, yo he montado campañas que han sido de 7 y de un día, y depende del business manager, del producto. Hay vendedores que venden a 7, hay vendedores que venden a 1. No hay nada escrito, ¿cierto? Por eso testeamos tanto, y por eso cuando estamos en una de un día, al final cogemos y testeamos a la de 7, y duplicamos para ver cómo se comporta. Y además la hacemos competir. Tienes razón, y de hecho por eso se encuentran varios anuncios para que le lleguen todos los anuncios distintos a la persona durante esos 7 días, si no es de uno solo. Ok, ya. Listo. Fati, consulta. ¿El anuncio que te llevas al CBO es el mejor de la campaña o el mejor de cada conjunto? Es el que yo he decidido ya de esta campaña en IBIO. O sea, yo de la que, el anuncio que yo he directamente decidido aquí, este es el que me llevo aquí. Porque es el que sé que me ha traído venta, pagos iniciados, mejores métricas, mejores costos, ¿ok? Entonces yo me lo llevo aquí directamente de una. Porque ya ese anuncio, yo ya me lo he tenido antes de llevarme a la CBO, yo ya lo he tenido en una campaña de interacción. ¿Qué me pasó a mí? Que no tuve tiempo físico para llevarme a la campaña de interacción, porque me vendió en pocas horas. Entonces yo tuve que montarlo todo de una. Listo, listo. Los otros ahí, bueno, ya lo último acá. ¿Cuánto cuesta entrar a tu equipo? Bueno, mil dólares, 80% de comisión para arrogar con el organizador. No, 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 mire, aquí hablen con Fati, ya ella le dará precio. Sí, hablen por el privado, si quieren. El equipo es tremendo, porque yo lo conozco. Todos los que están ahí son cracks, todas. Tienen facturaciones ya de lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieran. Ahí con ellos sí brindan un excelente apoyo, porque las personas, bueno, algunas personas ya conocieron a Juan Cabarro una vez que él nos dio también unas clases de que hay que tener en cuenta, que también la tengo cargada ahí en YouTube. Y pues nada, que ahí se comunican directamente con ella. Voy a colocar acá la URL del Instagram de Fati, para las que la quieran seguir. Ya te colaboro con eso, Fati. Y si hay preguntas, ah, bueno, Héctor, tenía la mano alzada, bro, que iba a preguntarnos ahí de una. Sin miedo al éxito, papi, con todo el flow. No, le dio miedo. Ahí está, ahí está, aquí lo estoy viendo. Andrés Felipe. ¿Me escucha? Sí, sí, nada, le bró. No entendí muy bien cuando decías que se crea la nueva campaña, pero duplicando en la otra campaña, no entiendo en la primera campaña. Porque tú directamente puedes duplicar en una campaña un conjunto de anuncios, llevándotelo de la madre. Yo tampoco sabía eso. O sea, tú puedes coger un conjunto de anuncios que te está funcionando y llevártelo a una campaña nueva. Pero no montando un conjunto, o sea, no montando una campaña nueva, montando la segmentación nueva, sino que directamente duplicas ese conjunto de anuncios y te lo llevas a una campaña nueva. En vez de cuando tú duplicas un anuncio, te va a preguntar si es una campaña nueva, una campaña intercente, o le das a nueva, y te montas una nueva. Ah, pero, pero allí no entiendo. O sea, lo que pasa es que yo no lo he hecho aún. Para colocar ese conjunto de anuncios que voy a duplicar, debo crear una campaña nueva para después colocar ese conjunto. A ver. Es por donde me meto para que ustedes vean algo. Ah, mira, qué lindo. Listo, ahí les acabo de compartir el link del Instagram de Fati, para las personas que quieran seguirla, ahí está el link. Mira, aquí hay una. Voy a compartir. Listo. Vuelvo y repito, pues, qué pena que sea tan reiterativo. Si tienen preguntas, háganla. Nos queda media hora, porque entro ahorita clase. Y aprovechen esta crack, que ya sabe bastante de este tema. Entonces, dale Fati, dale con todas. Ahora mismo estamos en una campaña, ¿ok? Y estamos dentro de los conjuntos de anuncios. Y yo lo que estoy diciendo es que cuando ustedes quieran duplicar un conjunto de anuncios, pues van a hacer esta pregunta. ¿Campaña original, campaña asistente o nueva campaña? Pues yo le doy a nueva campaña, directamente con conversiones, lo que quieras. Igual. Entonces, lo vamos, conversiones a compra, asignamos el nombre, ¿ok? ¿Cuántas copias quieres? Si quieres una campaña, quieres dos, quieres tres, quieres cuatro, quieres cinco, quieres duplicar por diez. Así se hace, llevándote un conjunto de anuncios a una campaña nueva. Porque quieres este conjunto virgen, tal y como está, vendiendo con esas interacciones, con todo, 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 todo. Tú no quieres montar uno nuevo. Imagínate que en vez de ser esto, que aquí estamos en una campaña de marca personal y estamos en un remarketing. Imagínate que aquí tienes segmentado, pues, este perro, dos training y una marca de dos chao. Ahí, dos, tres. Y ahora ese conjunto de anuncios tú lo quieres duplicar. No vas a coger una campaña nueva y vas a colocar otra vez, perro, dos, tres, dos chao con el anuncio y crear la entera nueva. ¿Para qué? Si ya tienes este anuncio y ya estás fresco, está ahí con data, te lo llevas directamente a una nueva. Y además se va con el posairí. Exacto. Pero, oye, una pregunta. Cuando haces el duplicado del primer conjunto de anuncios que ahí colocas la campaña nueva, para los otros conjunto de anuncios, lo colocaría en esa campaña existente, la que se está recién creando. Te va a volver a preguntar, ¿no? Campaña nueva, campaña existente o campaña, pues, le dicen existente. ¿Cuál de ellas? ¿La marca? ¿Ya? Ah, colócalo aquí. Para los otros dos conjunto de anuncios. La que tú quieras, para que tú quieras poner. Ah, ya. Ya. Para ti. Gracias. Dale. ¿Puedes seguir avanzando después del... Las preguntas. Vamos a hacer preguntas. David Ramos. Dale. ¿Cómo estás, Fati? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Admirado con tu clase. Que bueno. Excelente y, no, que bacano. Yo te tenía una pregunta. O sea, tú, al principio de tu campaña de testigo y naveo, tú vas con tres anuncios ya determinados y ahí esos tres anuncios no los cambias nunca más. ¿Ya los tienes elegidos desde el principio? Claro. Yo los tengo elegidos desde el principio y normalmente no tengo por qué cambiarlos porque yo he pagado data por ese anuncio. Y yo ese anuncio ya me lo he llevado a interacciones, me lo he llevado a todo y yo he estado pagando ya data y me lo he llevado al máximo de la prueba social. Y yo con eso me lo he llevado a interacciones, me lo he llevado a interacciones, me lo he llevado a interacciones. Porque viste que ese era el que mejor interactuaba para extenderlo. Ok, vale, vale, vale. ¿Y tú qué prefieres en los anuncios? ¿Cuándo vas a hacer una campaña de testigo? ¿Qué prefieres? ¿Poner imágenes o videos? Por ejemplo, si a ti te dijeran hoy, Fatih, tienes poco presupuesto, vas a hacer una campaña de testigo en ADO. ¿Cuál decisión tomas? ¿Coger videos o coger imágenes? Esa respuesta es súper sencilla. Si tú te quieres aprovechar los lookalikes con similares reproducciones de video, chico video, o sea, directamente, si tienes imágenes, haz un proceso de imágenes en video. Imagínate que tu producto solo tiene imágenes visuales, no sé qué, no sé cuánto metas camas, colocas una sesión de imágenes seguidas, le colocas una musiquita, le colocas un subtítulo ahí, que te diga un copy persuasivo, listo, ya es un video. Ok, vale. Y para ti un anuncio ganador se convierte en ganador a través de la campaña de interacción, ¿verdad? No, a través de la campaña de testigo y de esa campaña de testigo es donde al mí me las métricas, las métricas en las que me va a decir si yo ese anuncio es ganador o no. Ok, vale, 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 vale. Y cuando tú, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando pasas ya a escalar con los anuncios? ¿Qué pasa si te ha pasado, por ejemplo, que el anuncio deje de funcionar? No, 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 el anuncio no tiene por qué dejar de funcionar en ningún momento. No, no tiene por qué. No se tiene que desestimizar. Y explico por qué. Fácil y sencillo. Volvemos otra vez a lo mismo. Algo que no te muestra en ningún curso y es el mayor persona. Y ahí nosotros nos llevamos como 10 días a estudiar Norvalle. ¿Por qué? Porque es importante que la persona se sienta identificada. Y se va a sentir identificada desde el primer momento del embudo de ventas hasta el final. Entonces, ese anuncio se puede llevar, yo qué sé, Juan Carlos, por ejemplo, ha tenido un anuncio que se ha llevado un mes y ha tenido no sé cuántas compras con ese, cuántas ventas con ese anuncio. No, no tiene por qué quemarse. Ok, excelente. Ahora sí vamos a ver lo otro. Está pila, David, está pila, ¿eh? Pila, wow. El CTR, tú dijiste que, bueno, alguien te dijo que por ahí de 2 a 4, ¿verdad? De 2% a 4%, es bueno. Si el CTR baja de 2, está mal, ¿verdad? Ahí no vas a tener buena data, no. Ok, vale, excelente. El CPM, ¿3 dólares está bien? Está bien. Ok. Y el CPC, ¿0.15 centavos está bien o 0.20? Está bien. El primero. ¿0.20 o 0.15? El 0.15 está bien. Ok, excelente, excelente, excelente. Y el último favor. Yo no soy experto, o bueno, apenas vengo escuchando lo de segmentar por capas y sé que es algo muy importante que se desprende desde el estudio de tu buyer persona, ¿verdad? Entonces, no sé si tú podrías disponer, no sé, 8 minutos, 7 minutos de esta clase para explicarnos un poquito de la segmentación por capas. Hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no. ¿Cómo podría sacar, cómo sacas esa segmentación por capas a partir del estudio de tu buyer persona? Eso sí. Esa segmentación por capas se saca a partir del buyer persona. Ok, ¿cómo lo haces? Tíralo un truquito, tíralo un truquito, mira, para que lo tengas en cuenta. Si tú metes un conjunto dentro de un mismo conjunto, se suma. Si tú metes un conjunto y acotas, se resta. Y si metes dentro de esa segmentación acotada, metes sumas, o sea, metes otro interés, se va sumando, para que lo tengas en cuenta. ¿Cuál es el público ideal? De 2 a 7 millones de personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú dejas públicos muy amplios? Facebook se va a demorar en encontrarte esa venta. Entonces, puede pasar dos cosas. Hay gente que le ha funcionado, ¿no? O sea, hay gente que no, aquí, o sea, mejor dicho, no hay una verdad, como dice el nicho, verdadera, larga la redundancia, sino que simplemente es bestiar. ¿Qué pasa? Hay personas que de pronto tú estás apuntando en el nicho y son esos intereses locos que a veces no tienen que guardar en relación con nada de tu producto. Pero ¿qué pasa? Hay gente que le interesa eso. Es uno de los truquitos que le voy a tirar ahorita, faltando 5 minutos. Se los voy a regalar para que, mejor dicho, te vas a dar cuenta de lo que te digo, que vas a encontrar personas que no tienen relación con tu nicho. Y tú dices, pero esta vieja me dio esto, me miró esto. ¿Sí me entiendes? Y eso lo ves en tu Instagram, que lo vas a publicar. Pero ya se los digo, entonces, aunque se queden hasta el final. Están muriendo, vamos cayendo uno a uno. Así, pan, pan. Hay una cosa muy importante de lo que ha dicho Luchito. Y es importante, da igual como se menten. Lo normal es que tú se mentes con tu estudio de tu valla en persona, porque ahí te vas a dirigir. De nada sirve que tú hagas un estudio de valla en persona, hagas un creativo, hagas una landing page, hagas un copy directamente a esa persona con ese dolor, con esas objeciones tan claras. Y ahora que cojas una segmentación que nada tiene que beber. Evidentemente, la persona que la ha dado sí y que el pixel te la está rastreando, si te la llevas a una segmentación que no tiene nada que ver, eso no te va a convertir. Fuera de eso, cuando ustedes hacéis las segmentaciones por tapas o dejáis nichos abiertos, o sea, conjunto de nichos abiertos, yo lo único, el único consejo que os doy es que las audiencias sean similares. ¿Por qué? Porque las audiencias, si uno está en 50 millones y otro está en 7, el pixel se va a ir al conjunto del 50, ¿ok? Porque necesita más presupuesto. Entonces, siempre tengan audiencias similares dentro de los conjuntos. Ahora tú me dices, pero en EBIO, no, en CBIO. En EBIO no hace falta. En EBIO puedes tener la audiencia que quieran cada uno, pero en la CBIO no. Vale, excelente. Tenía otra pregunta. ¿Tú, cuál es el presupuesto mínimo que le pondrías a una campaña en ABIO? Lo que tú quieras. Digo, a un conjunto. A mínimo dos dólares. ¿Dos dólares? Como mínimo, sí. Ok, vale. O sea, se podría testear, si yo quiero ir con seis dólares diarios, voy a testear tres conjuntos de anuncios perfectamente con dos dólares cada uno. Exacto. Vale, excelente. Y tenía otra pregunta, salvo que se me olvidó. Pero bueno, se me olvidó. Vale. Listo, gracias. Gracias, Fati. Gracias. Muy amable. Bueno, bueno, David. Así, digamos, es bombardeada. Sí, sí, sí. Me ha bombardeado David. En un segundo lo tenía y todo anotado ahí en un folio. Andrés, a ver. Hola de nuevo. Pues, tengo una preguntita y es, digamos, pues a la hora de pasar al CBIO. Sí. Pues en el CBIO se nota que se escogía el mejor anuncio de, el mejor anuncio de la parte de arriba. Sí, de la parte de testeo. Que ya estaba verificado, ya tenía likes, ya había hecho la prueba social, todo perfecto. Pero mi pregunta va a la hora del ángulo de negocio. O sea. Tú ya has definido el ángulo. Sí. Digamos que funcionaron tres anuncios de tres ángulos diferentes. Te toca montar, te toca montar campañas distintas y que cada una vea tu ángulo. ¿Ok? Ah, campañas distintas para cada uno, para cada tipo de ángulo. Es mucho mejor, es mucho mejor. Porque no te vas a liar. Porque ya estamos en CBIO, no estamos en el BIO, en el BIO, tú puedes tocar todo donde tú quieras. Pero la CBIO hemos dicho que no se toca en nada. Deja que esto se inicie en la sala. Ah, listo. Ah, está bien, está bien. Entiendo. Bueno, no, Fati, ya me acordé la pregunta. Quiero saber si, mira, por ejemplo, tú te vas con, en la campaña de adoro te vas con tres anuncios. Quiero saber respecto a los copies. ¿El copy que pones en cada anuncio es igual? El mismo. El mismo, ¿verdad? Te puedo decir que llevo tres productos con el mismo copy. Ok. ¿Y tienes una estructura para ese copy? Ahí ya. ¿Tienes una estructura ya definida? Ahí ya. ¿Dime? Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ok. Ahí ya. Y desde tu, bueno, desde lo que te ha funcionado, ¿qué te funciona más? ¿El copy corto? O sea, el que tiene, sí, menos, menos, menos palabras, se mira menos abultado o el copy largo que tiene muy descrito los, los beneficios, los bonos, X, Y, Z. Corto y preciso. Ok. Vale, perfecto. Muchas gracias. Dale, David. Lucho, habla tú. Aquí, aquí me tienen acorralada, pues. Eso está bien, eso está bien que pregunte porque ahí es donde se ve. está bien. Miren, aquí, aquí es lo bueno de los Zoom que cualquier cosa que digamos puede cambiar un resultado, o sea, de una campaña. Se los digo porque lo veo todos los días en pilas con el maestro Germán. Él le dice a un estudiante, haz esto y déjalo por tantos días y esa vaina, pum, explota. Yo no sé, se me hagan cómo se encontrar, le dijeran que encontró petróleo porque obviamente la experiencia no se improvisa. Le voy a botar este truquito, bueno, pues tú qué dices, Fati, bueno, familia, están dormidos, despiertos, dígame en el chat que lo veo ya en activos porque este truquito creenme que les va a gustar. A ver. Listo, pues, vamos a compartirles acá. Estamos a fuego. Estamos en modo J Balvin. ¿Qué más? Listo, listo. Qué bueno. Bueno, miren lo que vamos a hacer y les voy a mostrar porque igual es casi imposible que encontrémoslo. Aquí les voy a botar, miren, yo ahorita estoy viendo un producto que es Bullet Journal con Lettri. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros regularmente hacemos el estudio, buscamos intereses ocultos, lo que ustedes quieran por Google, por YouTube, como ya algunos se los he revelado cómo hacerlo, ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? Miren esto, miren esto tan brutal que está acá. Si acá estamos, por lo menos, yo reviso esta publicación y me voy a los likes de las personas que han dado like a mi publicación, espéreme que no... Si yo le doy like a la gente, perdón, si yo reviso cuáles son las personas que me han dado like a mí, espéreme que está un poco lento, yo voy a entrar al perfil de cada persona, por lo menos. Voy a entrar al primero que dice cómplices. Miren las personas que me han dado like. ¿Qué voy a revisar aquí? La biografía de esas personas. Miren, por lo menos, ni siquiera tiene que ver con el nicho de regalos o ese tipo de cosas. Miren, detalles, decoraciones, arreglos florales. Este es un curso de bullet journal de cómo organizar tu día a día o cómo planificar tu futuro y ese tipo de cosas. Entonces, miren las personas que están interesadas en el producto o que le dan like a mis publicaciones del anuncio. Eso es lo mismo lo podemos ver en Facebook o las personas que nos dan like y vamos revisando o las personas que comentan y ustedes se van a dar cuenta que son personas que a veces son de pronto enfermeros. Listo, apunta ese nicho porque si ya hay de los 15 personas que están online hay 3 enfermeros, hay gente que le está interesando de la carrera de enfermería ese producto que tú estás vendiendo y no necesariamente tiene que ser un un interés común a lo que tú estás buscando o afinidad a tu producto. ¿Qué tal les parece ese dato? Buenísimo, Luchita. Buenísimo ese dato. ¿Eso lo sabían? No, yo sabía de los Asperger. Eso nos dieron una masterclass de de pilas, le llaman intereses laterales. Entonces, por lo menos vamos a buscar otra publicación también donde tengamos más. Obviamente, aquí no vamos a poder miren esto, Profiler Trading. Bueno, esta es cuenta privada. Aquí estamos, cuenta privada, estas son cuentas privadas. Vamos a ver este tipo acá qué dice. Nada. Bueno, este man es una publicación normal. Veamos otra. Pura pose. Sí, sí. Acá le dejo. obviamente aquí haciendo la tarea acá a ver qué tal. Sí, pero en ese que has dicho antes, está súper bien. No, claro, es que aquí vamos a encontrar con calmidad que viene más apenas uno de los trucos que le tengo aquí para encontrar también intereses laterales que no son necesariamente las de nuestro nicho las que guardan relación. Por lo menos este tiene un seguidor. Yo regularmente reviso que tengan que por lo menos tengan ¿cómo se dice? Biografía las personas porque ahí voy teniendo yo estuve corriendo esta campaña pero me la miren la misma persona me dio me dio like dos likes en una publicación o sea que le interese ese producto. Vamos a ver otro tipo de personas son personas con muy corriente ya teman que el guasón aquí me dio like listo eso por una parte otra parte les voy a botar este truco que yo les dije que no lo ha grabado absolutamente nadie ni se lo he visto a ninguna otra persona ¿qué vamos a hacer? díganme un nombre de un producto en el chat el que ustedes quieran de algún producto que estén vendiendo el primero que lo coloque con ese me voy jugoterapia listo perfecto entonces ¿qué vamos a hacer? miren miren lo que vamos a hacer nos vamos a ir al nicho que tengamos vamos a colocar el hashtag en la búsqueda y vamos a irnos a las publicaciones una por una pueden ir explorando las que ustedes quieran una por una entonces vamos a entrar a la que mayor interacción tiene que es esta de acá arriba miren la magia de esto ¿qué pasa? miren lo que vamos a hacer vamos a entrar a una publicación miren esta de acá esta está buena miren la interacción de la gente y miren los hashtags que van a publicar que hacen viral esa publicación adelgazar puede ser un interés come sano de pronto puede estar piel joven cuidado de piel cosmética saludable natural si me entiendes yo encontraba ayer encontré 42 intereses nuevos de mi nicho de bullet journal que no necesariamente a veces no guardaba relación sino que con los hashtags un hashtag me llevaba al otro que esa es la buena interacción del hashtag y aquí no está solo eso pero eran targetables ¿cómo? sí exacto son 100% targetables en facebook se los puedo mostrar porque miren ya yo lo saqué y no le estoy mintiendo miren los todos los intereses que encontré utilizando solo hashtags Lucho ahí lo que miras es en las mismas publicaciones se repita más veces ese hashtag o ese es el truco o ¿cómo la cuestión? puedes utilizar ese y más se repita sin embargo brother mira lo que pasa aquí yo me voy aquí por lo menos jugos naturales y me va a llevar a otro hashtag totalmente distinto y ahí voy a encontrar muchas personas que a veces dicen mira el secreto seca todo menos 3 kilogramos de retención en una semana o sea ahí puede estar un copy ¿no? mira yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero mira lo que le interesa a la gente ¿si ves? y aquí ya encontramos un dolor de la gente ¿cuál es? la cuestión del peso entonces me devuelvo nuevamente a la publicación que estaba espérenme acá cierro aquí y me devuelvo a la publicación que estaba miren miren lo que pone miren lo que pone el ¿cómo que se llama? bueno la persona que creó la publicación la página sí exacto hay veces que este tipo de personas colocan yo tenía problemas de no sé de riñones y gracias a este jugo logré disminuir en un tanto por ciento los niveles de agua no sé el problema que tengan los riñones eso lo he buscado lo busqué ayer con mis intereses inclusive hay copies ¿dónde hay copies? aquí en los comentarios es donde está el poder mira lo que ponen la gente los haters no hay fundamento médico para esto es información falsa no se dejen engañar entonces esto puede utilizarlo uno a su favor los haters también hay que aprovecharlos todos vamos a buscar hola buenísimo buenísimo vamos a cargar más comentarios mira aquí encontramos una pregunta frecuente que bien y este te lo puedo tomar este lo puede tomar cualquiera o sea cualquier persona aquí ya tenemos por lo menos vamos identificando preguntas frecuentes que hacen las personas este obviamente vayamos al que tenga más interacciones mira a mi papá le sirvió mucho entonces mira ¿sabías que la guanábana es 10.000 veces más efectiva contra el cáncer que la quimioterapia? mi papá tenía un cáncer de tal gracias a esto logró desaparecer en un 98% ese problema pum de una la gente que le interesa y que esté identificada con eso le va a llegar ese anuncio y si le tocamos ese dolor mejor dicho brutal mira esto tres veces por día pero qué cantidad ¿sabías? la gente comienza a botar de todo a botar de todo no solo ahí en YouTube váyanse a TikTok váyanse a Pinterest váyanse a todas esas plataformas donde hay bastante interacción en las redes sociales no solo se queden con YouTube esto yo no lo he revelado a nadie es más esto lo iba a revelar en pilas porque el máster me pidió que hiciera una clase de esto y ahorita se lo estoy mostrando a ustedes acá y la clase que voy a subir yo a ¿cómo es que se llama? a YouTube va a estar todo esto bien detallado mira yo vivo en España ¿cómo puedo conseguirla? ahí la gente te va guau interesante y ya casi y ya casi no hay qué triste todo ese tipo de cositas vamos a ir buscándolas vamos para otra publicación ellos aquí te dan todo el contenido de valor que tú que tú quieras mira tú puedes utilizar un anuncio eso tiene mira jugoterapia y plantas medicinales sube tus defensas cura dolencia mantente en forma tú lo puedes hacer así mira que ellos mismos te colocan el copio ¿sabías que con la combinación apropiada de la fruta puedes obtener jugos que te ayudarán a subir la defensa y el estado inmunológico creando un gran escudo protector en tu cuerpo manteniéndote con excelente salud y hasta curar enfermedades de manera natural y sin efectos secundarios o sea ya tienes el copio ahí ¿qué más quieres? ¿sí o no? o estoy mintiendo y miren acá esto las propiedades los beneficios mira esto te puede servir para tu landing tener más energía combatir la anemia combatir el cansancio físico y mental miren todos los beneficios que tienen los jugos la jugoterapia que llaman entonces mira aquí también lo puedo utilizar para su anuncio te esperamos del otro lado y comienza a partir de hoy a vivir una vida plena de salud y libre de enfermedades y miren que aquí hay nichos targetables pueden buscar apio pueden buscar limón pueden buscar pepinos cualquier vegetal que pronto esté como nicho targeteable en Facebook mira este que dice betabel o vitaminas vamos a buscar si es un nicho targeteable este de aquí yo no sé la verdad que es betabel no tengo ni idea no lo conozco pero bueno cuando yo no conozco algo cojo y le doy perdón ah bueno miren esta verdad no sé qué ah remolacha entonces busquemos para ver si es un nicho targeteable en Facebook obviamente eso es un estudio con paciencia vayan haciendo por eso ahorita voy a crear una plantilla en Excel que ustedes la están viendo ahí yo la voy a compartir en el grupo este fin de semana me comprometo a eso a entregarle esa plantilla como lo voy a hacer yo yo regularmente coloco por lo menos en el Excel coloco por lo menos comentarios cuántos comentarios van cuántos likes cuántos todo para yo ir teniendo una métrica de más o menos cuánto es la interacción o el porcentaje de interacción de mi publicación obviamente yo sé que Facebook nos muestra por lo menos con los CTR podemos saber eso pero no necesariamente había que entrar uno a uno por el anuncio a ver qué o sea todo un estudio muy profundo de las cosas pero es algo que por lo menos no se lo he visto a nadie que lo está haciendo utilizando la estrategia de hashtags para buscar intereses ocultos no creo que no sé si alguien lo ha nombrado pero a mí me ha servido ahorita miren los cuarenta y pico casi intereses que saqué ayer utilizando la estrategia de hashtags para mi producto y uno me llevaba al otro uno me llevaba al otro y así entonces busquemos acá a ver si si de pronto aparece como dicho targeteable tampoco de esta aquí beta del no me aparece como está pero si busco vamos a decir remolacha tampoco aparece apio tampoco aparece como dicho targeteable busquemos otra volvamos un segundo aunque yo no sé si eso remolacha no sé si parece remolacha no pero ahorita se trabó esto listo entonces busquemos acá lo mismo lo podemos hacer con esto podemos buscar las personas que le den mira que aquí hay otra persona que le interesan los jugos le dio la esa publicación busquemos personas también que tenga aquí dentro de esas publicaciones que tengan biografías aceites esenciales miren por lo menos una persona de aceites esenciales aromaterapia ese sí es un nicho targeteable ese sí estoy seguro aroma mirenlo acá aromaterapia 28 millones de personas aquí está worldwide 38 millones de personas aromaterapia ya encontré uno y lo voy colocando luego los voy colocando los organizos de público de mayor a menor para saber cómo hacer la interacción o la segmentación por capas que voy a hacer vamos a ver si este de pronto poder curativo o algo que tenga que ver relacionado con eso mira curación de contenidos curativo no seguimos ese tipo de cositas hay que ir haciéndolo uno a uno uno a uno estamos viendo a ver qué es lo que mira variedades gaelianos vamos a ver desayunos saludables vamos a revisar acá si hay algún tema de desayuno yo les aconsejo si no tengo una palabra en español busquenla en inglés entonces mira aquí hay el tema de desayunos está acá obviamente tiene que estar aquí pero podemos ir probando acá productos por lo menos este desayuno completo puede ser un nicho targeteable también y tiene 13 millones de personas aquí solo hay que ir investigando y probando investigando y probando cada uno con facebook yo que hago vayan colocando perdón vayan colocando en el excel el interés la cantidad de público y vayan probando uno a uno sáquenlos todos primero y vayan viendo cuáles de todos esos intereses están saliendo como nichos targeteables miren sabías que nuestro colon es el sistema de aguas residuales de nuestro cuerpo si el sistema de aguas residuales se tapa las toxinas se quedan atrapadas en el colon y son absorbidas en el torrente sanguíneo contaminando tus cédulas y tejidos si tu problema es este no sé yo no soy experto en copy pero ahí por lo menos tenemos un copy vamos a probar esto de smoothie a ver que tal si es niño targeteable mirenlo aquí está aquí encarado se le va a ocurrir un smoothie o un smoothie mira tropical smoothie aquí hay varios que podemos utilizar mira de fruits smoothies si tiene 306 mil también podemos ir probando aquí hay 650 mil personas este puede ser un interés para probarlo con un presupuesto bajo a ver qué tal se va comportando entonces el dato que les tenía era este obviamente vayan haciéndolo con calma si mucho os veo desanimado entonces hay que ir haciendo esta tarea poco a poco poco a poco buscando a ver qué intereses de pronto no está apuntando la gente por lo menos veamos esto de sumos que es un interés obvio pero mira aquí está sumo de naranja sumo de verdura sumo de tomate jugo miren todos esos nichos perfectos para targetearlo por lo menos ese sumo de verdura puede funcionar brutal 3 millones y medio lo probaría solo cuando tomo la decisión de aplicar un interés solo por ahí una audiencia depende del alcance por ahí máximo de 5 millones de personas lanzan un interés solo entonces miren por lo menos este puede ser uno perfecto para los que están probando jugoterapia y así con cada uno de los nichos que vayamos teniendo nosotros ¿sabían esa? preguntas dudas no estoy viendo brutal brutal lo que nos lo que nos acabas de decir incluso yo creo que eso sirve mucho para el estudio de nuestro y el persona también ¿verdad? el mirar las publicaciones tanto en en Instagram como en YouTube como en varias redes sociales en TikTok tú nada más te entras a TikTok y colocas jugoterapia o numeral jugoterapia bro te aparecen millones de personas haciendo eso y te colocan el copy que es lo bueno mira que ahí está el copy o sea tú no tienes ni siquiera que pensar el copy ahí está porque ya la gente sabe cuál es el dolor de las personas tú lo que tienes que hacer es hacer un buen anuncio relacionado con ese problema que está teniendo la gente y que te revienta te revienta uff papi lejos una pregunta para Fati Fati respecto al estudio de nuestro Bayer persona ¿tú crees que es suficiente con conocerlo a través de los temas que buscamos en las diferentes redes sociales y respecto a esto a los comentarios y todo esto es como lo dice el marketero en youtube o qué más hace falta que nos puedes aconsejar es algo extra que nos puedes aconsejar porque yo sé que yo sé que si lo tienes bueno es que allí tenemos una plantilla totalmente diseñada paso a paso de todos los sitios donde tienes que ir aquí conmigo hay una persona en esperar que se llama Juan Gustavo y está aquí y él puede decir como perfectamente esa plantilla es brutal chicos lo siento pero es que es brutal esa plantilla para estudiar varias personas no te queda ni un ápice ¿ok? ni un ápice de no saber hacia dónde te tienes que dirigir porque tocamos todo todo todas redes sociales muchas cosas chicos muchas cosas os voy a enseñar una cosita ya listo nos vamos porque nos queda un minuto dos minutos listo y nos vamos el máster me cierra la clase me la cierra a las 8 de la noche entonces voy 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 un minuto voy a enseñar 8 y 20 una cosita 8 y cuarto listo voy a enseñar aquí para que después no me digan para que después me digan que yo no quiero compartir lo que decía la gente si quieres te dejo aquí de host yo no no de una que hay que dormir Luchito la verdad ya son como las 4 de la mañana claro que sí no no puede ser bueno empezamos estamos aquí dijimos que en la campaña de texteo bueno chicos en la campaña de texteo cogíamos aquí el anuncio y nos íbamos a una campaña en sitio con lo que más nos vendió con el anuncio de ganador ok después de esto vas a tener 6.90 y cuál es el conjunto de anuncios que más te venden habrá uno que sobresalga ok entonces para optimizar te vas a montar una campaña en sitio de 6 a 10 dólares multiplicando ese segmento las veces que quieras o sea yo pongo de 6 a 10 y puede ser de 10 a 20 de 10 a 40 50 señores y ahí multiplican duplican el conjunto de anuncios todas las veces que sea necesario ok y ahí ya directamente hacen el mini escalamiento de y después quiero enseñar eso no sé si saben lo que es un breakdown o un desglose y similar a ver saben lo que es un breakdown o un desglose disculpame disculpame una pregunta tú dices que lo montamos en un conjunto nuevo nos daría igual duplicarlo no 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 sí claro no nuevo en una campaña nueva perdón se jala se jala de la que ya vende por eso después del CBO nos vamos después de los 3 que tenemos ya escogemos el ganador y lo duplicamos en una campaña nueva no podríamos duplicarlo en esa misma y apagar los otros no 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 en una nueva ok en una nueva de mini escalamiento y la vas a duplicar por lo que sea date cuenta que estamos en Cibio y que hemos dicho de Cibio sí 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 ok no se toca no se toca sí 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 tienes la razón sí te pena no no te caes así es ok bueno y ya después nos vamos al breakdown y del breakdown nos vamos a cindar y a volar chicos a volar a volar ¿alguna duda? breakdown ¿sabes lo que son? breakdown o desglose tenemos pregunta de Verónica ese desglose ok ese desglose ese desglose lo sacas por edades y países sexo o qué otro parámetro tienes os voy a dar solo una pista ok de qué significa Cibio ese desglose ese brindado significa que yo tengo aquí en el segmento 3 perro drop training y que dije antes purina ok tengo esos 3 imaginaos esas 3 segmentaciones por capas hechas que no sería el caso ok porque la primera habría que tener más la segunda más y la segunda más pero bueno para que hagamos una idea y en otra tengo perro bulldog francés y no sé algo que tuviera que ver con toda esa gama de perro de bulldog francés dos trenes por ejemplo y me vendieron me vendieron esos conjuntos de anuncios imaginaros que estoy con perro dos trenes y purina que evidentemente no son esos 3 tengo más imagínate que a purina le ponemos otra marca no sé que hay otra marca por allí de perros de chau por ejemplo y después de cualquier segmentación más el bulldog significa que vamos a contar lo vamos a contar entre ellos ese mismo conjunto de anuncios que nos vendió imaginaos que tiene 6 y 7 intereses y ahora lo vamos a fundir entre ellos 14 no me pregunten más me echan de esperar entre 14 o sea lo que haces es unir intereses unir capas unir acotaciones y probar ahí pim pam pim pam porque ese conjunto ya vendió y yo lo que hago es acotarlos entre ellos uno otro uno otro y a probar y eso vende chicos eso vende vende y si le metes un filtro de rentabilidad bueno si eso te va a tocar hacerlo con todo conforme vayas vendiendo puedes ir de una puedes ir puedes ir puedes ir de una ya con filtros de rentabilidad igual en similares donde puedes colocar filtros de rentabilidad y ya los similares moquea Carlos en similares no sé si han hecho similares a alguien así pero yo recomiendo que los porcentajes sean de 3 a 4 en este lo hacemos 2 creo yo suelo hacer 3 incluso 4 porcentajes y dependiendo de de la venta o de los datos que tengas pues así los agrupo porque evidentemente cuando tú creas tú creas las convenciones personalizadas de los similares te va a salir la audiencia el tamaño y el mismo te va a decir si está apto si no si está chiquito o no chiquito entonces como solemos decir nosotros tenemos unas métricas exactas de por qué tenemos que llevar el producto a similares depende de los pagos financiados depende de las ventas por países entonces decidimos llevarnos los similares si no no se lleva a similares porque eso es perder plata y aquí no queremos perder plata muchísimas gracias por toda tu información de verdad que sí vamos a terminar Fati con Verónica adelante porque ya el máster ya me mandó ya mandó el link al grupo de filas entonces voy para el otro zoom ya muchas gracias por la información un gusto y yo lo que quería preguntarles es qué opinan de los nichos se pueden quemar se pueden hacer campañas con esos nichos por ejemplo como se llama la de belleza lo de los caninos todo lo referido a eso que alguien me dijo que ya como están tan explotados es muy difícil llegar a escalar incluso a vender y bueno y yo como alguna vez me dijo Carlos el parálisis del análisis y que ya me lancé yo me lancé con una campaña más para hacer prueba yo sabía que no iba a escalar pero para probar entonces ahí me di cuenta que estoy en cero porque el primer día se me puso a ¿cómo se llama? Aprendizaje Limitado luego vi mi CTR estaba en 0.40 bueno el segundo día me subió casi a 1.20 tuve dos pagos iniciados entonces o sea yo ya le paré ¿no? pero dije uy esto estoy yo estoy perdida o sea más era por atreverme a lanzar la campaña y todo eso entonces eso quería saber sobre esto de los nichos ¿no? como hay tanta gente son nichos que ya ya la gente está pero prueba y prueba a veces los mismos productos se pone de moda ¿no? Yo te voy a decir lo mismo y siempre digo lo mismo pero es que es la realidad lo siento pero el mayor persona cuenta y si tú tienes el estudio de tu mayor persona hecho tú vas al dolor a la objeción a la persona la persona va y a tu creativo y a tu copy y a tu admin se va a sentir identificada en el nicho de igual tú estás viendo a tu persona a tu mayor tú ya has hecho el estudio de tu mayor ya entonces no tiene nada que ver el tipo de curso de que ya hay hasta dos más que explotar entonces yo estoy cero gracias tengo que analizar eso del nicho aprende nada nada chicos muchas gracias muchas gracias por compartir esta clase me lo pasé genial ¿sabes Lucho? me lo pasé genial la clase no, no, no gracias a ti gracias a todos por su disposición vamos a a grabar la historia ya los que quieran salir en la la historia graben ahí graben y etiqueten a a Fati me etiqueten a mí también y ahí los reporteamos a todos entonces porque ya voy para la clase gracias a Fati quedar pendiente de una clase de 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 capas para para la alimentación por capas mira David hace la semana pasada hicimos una clase de alimentación por capas que la voy a subir a YouTube y la hicimos con el marketer y fue brutal ¿cuál es su canal de YouTube? ¿cómo es? todavía espera lo pongo métete en mi telegram y allí lo coloco ¿ok? ok listo muchas gracias un abrazo bueno chicos Luchito no dale gracias gracias Fati gracias Luchito igual igual aquí ya voy a hacer la historia y listo ya voy para allá para el otro gracias un amable por todo gracias bueno familia gracias gracias a todos gracias Fati por la información lo repito en ese chat que tal les pareció la clase ahí quiero ver un 1 si les gustó si no les gustó coloquen un 2 pues colaboren ahí a la causa ahí para ver si hacemos otra ¿cuándo? mañana no déjame descansar gracias Luis hermano de una de una gracias a todos familia gracias bueno chicos nos vemos cuídense bueno pues nos vemos chao